Borraré mis wheels y mire Dice, ya no vas a decir más macarrones Llegó el lechero Pero bueno gente, de verdad, muchas gracias a todos los que estáis por aquí De verdad que lo agradezco Y hoy sin más, insisto, vamos a hablar de un tema Que surgió el día de ayer En Twitter, porque Porque Carri, pues bueno, sacó un tema Debate, que era el tema de... Lloró Sacó Voy a adelantar una cosa, yo sé si lo hiciera Mario Hola Sacó un tema debate Que era el del estado actual de Grand Cross Por la salida de los Vayne y demás Porque por lo visto En algunos vídeos y demás Estaba notando una bajada De las visualizaciones, personalmente Yo lo he dicho en el vídeo que he subido hoy Yo no soy una persona que se fije en las views Porque normalmente la última vez Que me deprimí a fuego con el canal de Youtube Me estaba fijando demasiado En las views y le cogí bastante Asco Entonces Es algo que hace mucho tiempo dejé de mirar Pero ya os digo Si Carri estuvo haciendo ahí un pequeño estudio Pues Será verdad Y Algunos de los temas que he tratado en el vídeo Pues serían Una de las razones que daría yo No tienen por qué ser Todas las razones esas Y queríamos hablar sobre Sobre el estado actual del juego ¿Por qué algunas personas se han quemado? En estos seis... ¡Me cago en Dios! ¡Coño! ¡Perdón! ¡No! ¡Me pondré el Pus2Talk! ¡Tal! ¡No me encanta lo de! ¡Perdón! ¡A ver! ¡Haz río todavía! El Pus2Talk lo tiene una vez que le ha pegado al micro Él le hace el pulso al micro Y sin más A ver, continúa Lo dicho hoy Y queríamos hablar sobre esto ¿Por qué tanta gente lo ha dejado en estos últimos meses sobre todo? ¿Y cuáles son los temas por los que lo puede haber dejado? ¿O cuáles son los temas que ha quemado la gente? ¿Y qué por los que la gente está tan apagada en una celebración tan importante como esta? ¿No? Porque es la primera celebración más tocha del juego Y se supone que es cuando más boom debería pegar Y realmente es... Eso es cierto Lo que ha dicho Carri No está realmente tan... Pegando tan el boom Quizá por lo último que ha dicho Mario O lo primero que ha dicho Mario realmente Que es uno de los temas que trataremos Que es que yo creo que la gente se centra demasiado en el futuro Y no sé Como que tanto tiempo esperando a los Bane Ha sido... Ha llegado a los Bane Y es como... Bueno, pues ahora tendremos que esperar a otra cosa, ¿no? No... Ya iremos viendo que acaba saliendo Pero lo importante es esperar Lo importante es saber a qué esperar Pero bueno Lo dicho He preparado un pequeñito guión Realmente... Lo dicho al principio Iremos tratando... Imagino los temas... Conforme vaya saliendo la conversación y demás Porque esto no deja de ser un... Una conversación entre colegas Así que iremos viendo Marc... No me digas eso Una promicha ¿Qué te voy a decir? Te voy a preguntar ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cada uno da su tal o hablar? A ver... Yo diría por turno Yo diría que por turno sería lo más interesante A ver... Lo bueno es que tenemos varias... Tenemos tres jugales Uno que no sabe jugar Uno que medio Y otro que sabe Un free to play Es chubi Y Mario que somos casi iguales No te voy a preguntar ¿Quién crees Que es el que no sabe jugar? No lo digas Yo lo haría en este orden El más importante Que es Mario Y luego lo demás Correcto La cosa es eso Que era una de las cosas Era una de las cosas Que habíamos mencionado anteriormente Y de hecho No ha entrado hoy Yonki Que es una de las personas Que considero que más sabe Del juego de mi grupo de colegas Por no decir Del grupo de colegas Es el que por norma general O más se informa O más sabe O como lo queráis llamar Pero hoy Yonki no va a estar Va a estar por el chat Así que supongo que hará Sus aportaciones por ahí Pero como bien han dicho Tenemos Todo tipo de puntos de vista Desde los que le tiran la cartera Cada semana Y cada banner al juego Me incluyo Está Carrie Y está Y está Nelllion Que lo está dejando también Está intentando dejar De meterle carterazos Luego está Mario y Mark Que de vez en cuando Le meten pasta Mark, ¿algo más? En el último mes Digamos que se me fue Y luego está Chewie Que no le ha metido pasta nunca Excepto dos veces Dos hampas Y una vez se lo pague yo O sea que No suele No suele meter pasta Yo creo que no es así Tenéis que tener en cuenta Que la gente ya está empezando A rehacer su vida Sí, es uno de los temas Que hablaremos No te preocupes Hype Sí, de hecho En el vídeo he dicho precisamente Que ese es uno de los puntos De los cuales Posiblemente la gente Este dejando de De estar tan interesada En el juego O tan interesada o no Que no tenga tanto tiempo Porque esto Al fin y al cabo Es dedicar tiempo al juego Pero bueno Realmente insisto Vamos a ir hablando Temita por temita Pero yo creo que Nos seguiremos pasando por ahí De verdad Mucha calidad de todos los que estáis por aquí 650 personas Que se van a comer un anuncio Ahora mismo No, es broma Pero Pero de verdad Que lo agradezco mucho Bienvenidos a todos Que estéis por aquí Guavedones Están con nosotros Mario Hola Marc De mi palabra Buenas noches Contra Tuliano Nalayan Hola, buenas Y nuestro querido Y todopoderoso Carro Emputecido Hola Buenas noches Que está por aquí Y Iba a preguntar Que quien quisiera Podía poner la cámara Pero Un meme Estoy en detrás No te quiero Va uno eso Yo no tengo cámara Dime Una última broma Carri tranquilo Aquí no tienes que hablar en inglés Hola Joder Vale Yo creo que lo puedes mutear Mutealo Mutealo 100% merecido Pues lo tenés Espérate Espérate Que lo he tenido que escuchar en el directo Ah, vale Vale Pues no lo desmuteado Pues no lo desmutearlo Pero que difícil es esta reforma Dios mío No No lo desmutes Marc Vas a sucumbir Y lo sabes En cualquier momento Se te va a escapar Pero bueno Pero bueno Lo he dicho Vamos a intentar hablar De varios temitas Lo he apuntado por orden Sin ningún orden específico Pero el primer punto que me he apuntado Valga la redundancia Sería Es que yo creo que el de mismo contenido Lo podemos dejar un poquito para más adelante Porque No sé exactamente ni por qué lo he apuntado Así que Soy un buen moderador de un debate Pero vamos a hablar de Demasiado contenido Llevamos 6 meses de juego en global De los cuales En JP Se traducirían en unos 9 Aproximadamente En estos En estos 6 meses De contenido global Nos han metido Más contenido Que el que metieron en JP En 9 meses Esto es una de las razones Por las que la gente Se puede haber Eh Saturado Por las que la gente Puede haber dejado de buscar información O haber dejado un poco más de lado el juego Y es que Da la sensación de que no paran Y esto yo lo he dicho muchísimas veces Y es que Todas las semanas Absolutamente Todas las semanas Hay cosas que hacer Y no hay ninguna semana en la que digas Vale Esta es de descanso A veces da la sensación Pero ni muchísimo menos Y es que Como precisamente he dicho en el vídeo Este es un juego que requiere Demasiado tiempo Y si dejas de jugar una semana Vas a estar muy por detrás De la gente que No para de jugar Al fin y al cabo Y esto No se puede Cuestionar Creo yo Porque Tanto nosotros que Llevamos jugando al juego Desde que salió prácticamente Sin cerrarlo Literalmente sin cerrarlo Como personas que Llevan jugando Dos semanas Todos Tenemos razones Para no dejar de jugar En ningún momento Ya sea Seguir fameando equipos Seguir fameando Awakens Etcétera Así que Sin más No sé Vamos insisto A ir por turnos No sé cómo nos vamos a organizar Pero Decidme Qué es lo que pensáis Al respecto de Tanto contenido O si pensáis Que es tanto contenido Realmente Porque esto también puede haber Distintas opiniones En tan poco tiempo Así que ustedes dirán Seguimos el orden de Discord Aunque no sé si todos tenemos el mismo En plan A mí me sale Mario Carly Chewie Mark Y Lion Pero no sé cómo sale a vosotros Sí, es igual Porque es orden alfabético Pues dadle Donde para allá Vale Pues si quieres Empiezo Dando yo mi punto de vista Creo que sí que Cuando entras al juego Literalmente Es durante Tres o cuatro meses Tienes que estar Farmeando al día Y aprovechando las semanas De rebaja Ahí en plan A fuego En plan Tienes que acabar el móvil Pero por ejemplo Yo una vez Ya llevábamos unos Cuatro meses Que diría que sería Cosa de julio Agosto Las semanas De farmeo Eran como semanas Normales Sacaba a los demonios Y poco más Y hacía las diarias No noté que Estuviese perdiendo Tanto Como si al comienzo Del juego Ya tienes unos recursos Que has conseguido Que al principio Muy rara vez Te daban pendientes SSR Ahora literalmente Tengo 50 guardados He notado Que sí que Se nota Que es un gacha Y llega un momento En el cual No tienes que hacer Ese excesivo Farmeo Y Y luego pues Sí que es cierto Que hay eventos O hay semanas Que es Que es Tienes que Jugar Y jugar Y jugar Y literalmente Es eso lo que hacemos Muchos De dejar el ordenador Las 8 horas Que estás durmiendo Dejar encendir el ordenador Porque tienes que 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 farmear Porque no te llega Otra Y ya está Ese es mi punto También Bueno Voy a dar un pequeño apunte Porque tú me acuerdo Que dijiste Ayer Que no es malo O sea Que hay que aclarar esto Que haya mucho contenido No es malo ¿Vale? Porque precisamente Alguien ha dicho Creo que ha sido Dragon Dark Devil Que precisamente Me ha recordado esto Mucho contenido Maravilloso Yo estaba acostumbrado Al Dog Canal Legends Terminabas todo el día Y dos semanas A que metan algo Eso es muy bueno No hay que olvidar Que no deja de ser Un punto positivo Que haya tanto contenido Pero Al mismo tiempo La verdad Ah, vale Voy Pero al mismo tiempo La verdad es que es En algunos casos Agobiante Una cosa no quita la otra Sí Pero bueno Es lo que Creo que lo comenté Por Twitter En un tweet a Carrie Cuando comentó todo esto Que quién no querría Un juego Que te consumiese Tanto tiempo Que te permitiese Poder dedicar Tanto tiempo Como le puedes dedicar A este juego De su anime favorito O sea ¿A quién no querría Un One Piece Que te hiciese dedicar Todas estas horas Que le puedes dedicar Que si quieres dedicar Las ocho horas Se las puedes dedicar Siempre vas a tener Algo que hacer Yo creo Que a nadie le molestaría Eso Un One Piece Un Naruto Un Bleach Un yo que sé Inserte anime favorito Inserte Boku no Hero Inserte cualquier cosa de esas Lo que pasa Que esto es Un Seven Deadly Sins Que es un anime Que sí Tendrá sus fans Incondicionales Como cualquier otro anime Pero Por norma general Tú le preguntas a la gente Y no es un anime Que te haya cambiado la vida No es Ni el mejor shonen Ni es Top 10 shonen Es un anime Que está bien Ya está Soy un cutre de cojones Pero me hace muy feliz Eh Pues Darle caña Esos son los temas De los que hablaremos Más adelante Que es Que sea The Seven Deadly Sins Pero Luego lo tocaremos Luego lo tocaremos En fin Carro Tú Coméntanos Te doy tiempo A que Hagas Ah sí La verdad es que Está bastante gracioso Lo que estás haciendo Va a poner Yo creo que Tú por si me decís Que sabes quién eres ¿Sabes? Sí, sí Pero Es que te odio Va a poner Mario A Mario Pero después Hay otro que se llama DJ Mario Chaval Ay, Dios mío Espero que no moleste Que esté poniéndolo En Comic Sans Me hace gracia O sea Es que soy muy simple Aprovecho Para recordar Que estamos en September Sub más barata Suscribirse Correcto Para el más reformen Si no vuelve el más malo Dilo, dilo Twitch Prime Twitch Prime Todavía no En el momento Es que se me ha olvidado Lo sabes Vale Vamos a ponerlo por aquí Vale Ya sabéis que Cuando hable El señorito De arriba a la derecha Es nuestro amigo El carro Vamos a poner a Mario Aquí Y ya está ¿Habéis leído Algo interesante Por el chat De lo que Se está hablando Hasta el momento? No Toda la gente Está preguntando Si es Mario Cuando se va a ir Por el camino Joder Me cago en la puta Joder Joder Si es que Vamos así Con el debate Ando Dale, dale Carro A ver Yo la verdad No creo que se pueda añadir Más A este punto También es verdad Que más el juego Si lo dedicas A tiempo Yo quemé el juego A los dos meses Yo a partir de los dos meses Solo hacía las diarias Los demonios Y podía chapar el juego Y ya está Hasta hace Mes y medio O así Que me puse a tope Con el PvP Elite Hasta ese momento Yo el juego Pues lo encendía Eso Diarias Demonios Y ala A cerrarse otra vez O sea Lo encendía Principalmente Para hacer los vídeos Y poco más No No es tan Llega un punto En que ya Tienes todo Todos los materiales Todo ya prácticamente Subido Te puedes pasar El contenido Tranquilamente Porque al fin y al cabo La historia Vale Pues ahora mismo Estamos en el punto En la global En que la mayoría De jugadores Que están desde el día uno Cuando venga Starossa Que Starossa fue Un problema En tema de La versión japonesa Porque El boss de Starossa Siguiendo la historia Tenía mucho Mucho fefe Ahora mismo En global No creo que haya Ningún problema Y menos teniendo en cuenta Que está Lost Bane Que tenemos A los Scanner Bastante mamados No deberíamos Tener ningún problema A la hora de pasarnos El contenido Que venga nuevo Y ya está Esto es algo Que también Hablaremos un poquito Más adelante Y es que este juego Me da la sensación De que Está hecho Está hecho Para tryhards Pero Lo has visto Este juego Me da la sensación De que está hecho Para gente muy tryhard Y es que Joder Yo lo entiendo Porque Lo que dice Carrey es verdad O sea Realmente No hay mucha más necesidad De hacer lo que De hacer más De lo que hacemos En el caso De De Carrey De todos los que estamos Realmente en llamada Porque a nosotros No nos hace falta Tampoco tryhardear mucho más Nos queda subir a las personas Que no hayamos subido Hasta el momento Que podemos tener Algunos de ellos Pero Por lo más general Estamos cubiertos De todo lo top tier Y eso es importante Pero Hay que decir Que para la gente Tryhard Tryhard Como nosotros Ya podemos haber hecho eso Pero Muchas otras personas No Y es De lo que hablamos Que nosotros Es que le hemos invertido Mucho tiempo Nosotros literalmente No hemos cerrado El juego No lo hemos cerrado Que Supongo que No es Ni el 20% De la player base De este juego Quizá No sé Pero bueno Continuemos Dale Chuy Aquí tenemos La experiencia Más free to play De esta llamada ¿Vale gente? Que sería Chuy A ver No sé Yo coincido mucho En lo que han dicho Carrey Mario La verdad A ver Todos los de la llamada Somos muy tryhards Incluyendo a Yungie Que no está Pero Lo que ha dicho Carro El segundo mes La gran mayoría De nosotros Teníamos el juego Quemado ya A día de hoy Lo seguimos haciendo Esa la historia La farmeamos El primer día ¿Sabes? O sea que Están las dos versiones La gente como nosotros Que sale algo Y es insta pasado Y la gente Que se lo toma con calma Eso también Hay mucha gente Que le pueda Quemar indirectamente ¿Sabes? No sé Si tú por ejemplo Entras a tu directo O al de Carrey Y ves que ha salido A la historia Hace una hora Y Carrey ya la tiene O tú ya la tienes Indirectamente igual A la persona Que te está viendo También le quema Y eso influye Lo que hemos Cuentado al principio Que ha salido Meliodas Y ya están preguntando Por King Por Eli Eso también A la gente Indirectamente También le quema Ver en Youtube Y eso Los ven Y sale Sale King El 17 de noviembre También quema la gente El contenido Se ha ido muy deprisa Para mí Sí Hay cosas que no hubiera hecho Sí Los banners de Coinshop Y no sé Qué más El PvP Me parece bien O sea Que la gente deje El juego Porque no le ha salido Los Vayne Podemos hacer lo mismo Cuando no salió Hellbrand O cuando no salió Demon Melee Hay cosas Que se pueden Contrear Pero todo depende Luego del RNG Sí A ver Cabrearse por eso No sé A ver Claro Claro que me cabreo Carlos tiene 6 de 6 Y yo 2 de 6 Pero claro Es lo que hablaba ayer En Twitter No por meter pasta O por ser free to play Tienen más suerte Más chance que el otro El RNG está ahí Puedes tirar una multi Y te salga 5 de 6 los Vayne Literal O tirar 5.000 Y no te salga nada O sea Eso es otra parte Que la gente Mucha gente no entiende Hay un punto Que le iba a comentar Pero que lo tiene esto ahí Que lo comentaremos luego Y es eso Que la gente Los bozo por encima La gente es el primer gacha Que ha jugado Entonces no entiende La gente se queja de rates Que se los digan a Tibu Bueno y a Carri Con el Fate Ese 1% Y que puede salir No sé si son esencias No sé cómo se llama Lo otro que hay Y te jode Y te jode la multi O sea Compararlo con el Dokkan Me parece una estupidez también El Dokkan te asegura 1 por multi También estamos viendo mucho Del tema Primero También el Dokkan Mejor Vamos a hablar Si no vamos por la rama Nos conocemos Y si no por eso He dicho que iba a pasar un poquito Y mi versión es esa O sea Saber administrarse Y no calentarte Porque no te salga otro Mario Creo que tiene que ser Lo de Carro Creo que Ah dale Mario Quería preguntarle a Carri Que debe ser que sobre todo Se pasa la historia En directo y tal No sentís que Uno de los problemas De este rusheo de contenido Ha sido Porque Lo ha comentado Un poco por encima Carri Que Al tener Tanto rusheo de contenido El modo historia No hemos tenido nunca Una stage Complicada O Como fue el primer Hendrickson Cuando en Japón Si que Cada vez que metían un capítulo Había una historia Que Hostia Esto me ha costado un huevo O esto va a ser un problema O tal Aquí con este rusheo Ha sido muy XD Todo era Casi que hasta lo podías dejar en auto Yo creo Que eso es Porque Veníamos preparados O sea La gente en JP Tuvo que investigar Nosotros cuando llegó esto aquí Ya sabíamos que había que hacer todo Todos ¿Por qué? Porque es lo que hemos visto muchas veces Nos hemos visto guías Nos hemos visto que Que si tengo que hacer el reroll Para este personaje Que si el Meliodas Verde Es la única razón Por la que quieres Para matar a este Hendrickson No sé qué A ver Igual Yo sí No La verdad O sea Bueno espérate No sé si Carly quiere decirlo Sí A ver Lo que estamos ahora mismo En la versión global De Llega historia Y nos lo pasamos al momento Eso Ya lleva bastante La versión japonesa Solo que Creo que cuando salió La parte de Como he mencionado Estarosa y tal Las cuentas aún no estaban Lo suficientemente tochas Si en la versión global Ya están Así de potentes ¿No? Casi 200.000 de JP La mayoría De personas que fueron Desde el día uno Ese tipo de cosas En la versión japonesa Cuando llegó Estarosa No estaba así Tardó mucho En llegar al nivel 80 Tardó mucho En llegar al nivel 75 El equipamiento UR Ese tipo de cosas También han influido En la versión japonesa Para que sea más lenta Ahora obviamente Sacan un capítulo nuevo Y llegas Ay no Derriere y Monspeed Una pelea Pues son dos turnos Lo bueno Es que en la versión japonesa Últimamente están metiendo En la historia Partes Donde te dan ellos Los personajes No necesitas llevarlos tú Entonces eso Quieras o no Es un poco más de reto Ay pero eso Siempre lo han puesto A la global también ¿No? Pero no tantas No tantos enfrentamientos No Es que yo me acuerdo Típico Que cuando te obligan A usar un personaje Por ejemplo Un R Yo los R No tengo subido Y siempre me ofrecían Uno nivel 80 Tal Como en los estos De desarrollo No ese sentido No 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 Son equipos predeterminados Ah equipos Los eventos De desarrollo Hacen eso Claro eso Hay uno Que era contra Galán Y Meláscula Creo Y te daban A los dos arcángeles Pero te los daban Nivel 80 Ellos O sea Esos personajes No están dentro Del juego Solo están Claro pero Lo podías jugar Los podías probar Y eso En la versión japonesa Es lo que Se están acostumbrando Un poco a hacerlo Que la historia sea Para presentarte La historia No que sea Una especie De reto De reto Súper complicado Y quedaría Marco El señor Marco Galaxia Benefactor Principal del canal Que diga Lo que piensa Él al respecto De este puntito A ver Yo siempre lo he dicho Que pero es como Todos los gachas En plan Tú si juegas Te lo recompensa Pero este juego Te recompensa El jugar Tryhard En plan También es que Todos los cuadros De que empezó El juego En el cuarentena Y eso quiero No ayuda muchísimo Porque era Tiempo free Yo creo que Todos nos levantamos A las 11 10-11 Casi a las 3 Pero todos temprano Y todo el puto día Jugando Todo el puto día Jugando Farmeando 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 Yo creo que El primer tal Que tiene el juego Es cuando descubre Los equipamientos Yo empecé a jugar A este juego La vi piscina No quería jugar Y después jugué Y el general Eso me costó Una burra Digo tipo ¿Por qué me cuesta tanto Me cuesta tanto Los equipamientos Una vez descubro Los equipamientos Lo que tienes que Es el triple Porque tienes que Farmear equipamientos Tienes que farmear Oro Tienes que farmear Las piedras Que para conseguir Piedras antes Prepárate Yo creo que Que haya mucho contenido No es malo Tío Rollo Una persona que entra Ahora Se agobia Si Pero va a tener Contenido para hacer La historia La puede hacer Cuando dé la gana Los eventos de desarrollo Los va a poder hacer Mínimo el 80% Todo No creo que El contenido Junto Sea muy El contenido junto Si es Si es una mierda Lo que hay No puede ser Que yo esté Toda la semana Jugando un juego ¿Qué es la cuarentena? No La cuarentena O sea Yo empecé a jugar El juego Por la cuarentena Como vieron Que la gente Dedicaba tantísimas horas Al juego Al no tener Otra cosa que hacer La gente Y durante los meses De cuarentena Era en plan Todo el mundo Estaba jugando A lo mejor Eso les hizo pensar Que sí que podían Hacer este ruseo No yo creo que Yo creo que El ruseo Lo tenían pensado Sí o sí Y lo que quieren Está obvio Quieren pillar La versión global La japonesa Ya Y dejarla Con un mes de diferencia O algo así O incluso igual No van a poder igualarla Por el sencillo motivo De que los aniversarios Son en fecha distinta Por eso no pueden igualar Las versiones Van a estar Yo creo que van a llegar A los seis meses de diferencia Como es en el token Creo que No sé cómo es Van a llegar A los dos o tres meses De diferencia Que hay entre En el aniversario De la global Y en el aniversario De la hapo Y a partir de ahí Tal Equilibrio Se la jugaron Con el evento De la Shingeki Muchísimo Por lo menos Los tres eran nerfeados Pero es que Lo que no tiene sentido Es Se administraba muy mal En el sentido De que Los dos primeros meses De juego Era estar Todo el día Delante del emulador Y no No parabas A hacer cosas En plan Lo de dejarlo en auto Fue a partir del cuarto Quinto mes Hasta entonces Era tú jugando Tanto porque La máquina No era capaz De pasarse O como porque Tenías tú Que hacer corsa Y no creo Que eso sea Algo negativo ¿Qué pasa? Que de repente Se desinfló muchísimo Antes de la cola De los titanes Me acuerdo Que hasta Mario Creo que fue la época Que Mario Lo dejó más atal Y yo también De Entrabas 10 minutos Y te aburrías Es que no tienes ganas De jugar Porque te saturas Y Eran banners Que no eran interesantes Si Se me parió De banners seguidos Que decías tú Esquipeables Que te cagas Banners de los que Solo tiraba yo El step up De Elizabeth Azul El de Lilia Verde Era la época De que Tiene que salir Lilia Regresaron mucho Sacaron la merrina Esa por ti Que es por la puta cara El step up De la Elizabeth Que se lo inventaron Cuando los step up Son solo Supuestamente para Los catástrofes Estos Y ahora va a pasar Algo Que es que La peña No va a dejar jugar ¿Sabes por qué? Porque lo van a recuperar Con el evento De Halloween Pero Es como todo Tío En el Blazing ¿Tú ahora vas a jugar La cantidad que vas a estar jugando En el Blazing Después del aniversario? No Ni de coña Pero es que Es el ejemplo Que he puesto hoy Realmente Yo nunca Absolutamente Nunca He tenido el Blazing Encendido todo el día Y el Grand Cross Puedo tenerlo encendido Todo el día Y aún Me quedan cosas por hacer Porque puedo seguir Traizardeando Es lo que es En plan En el El contenido que tiene el juego No es para agobiarte Porque lo único Que tienes Limitado Son Los eventos Los Battle Level Que lo puedes hacer Con la calma Durante una semana Y los eventos de desarrollo Que duran Un mes Más o menos Agobio de Tío Como no hagas Esto se me va No tienes nada Todo puedes ir con la calma O sea No es que llegas al juego Y tienes que rushear Tienes al juego Llegas al juego Y tienes una cantidad Tan grande De escenarios Que puedes hacer Tranquilo A tu bola Que sí Que obviamente Si tardas dos meses En hacerlo Yo lo hago en dos semanas Te voy a follar Pero porque Tres herdeado Que te cagas Es muy cierto Lo que dice Mar Del palo Tú Dedicabas esas horas Porque tú querías No porque te sintieses Obligado por el juego Tengo que sacar ya Los demonios Tengo que hacer ya La historia Porque si no no llego Yo me farmé La tienda del King El primer día Pero porque quería jugar Porque el juego está bien Porque era la novedad Y eso Y ahora Y después Es el por ejemplo ¿Cuál fue? El de Merlin El de Merlin No lo farmé Pero porque no tenía ganas De jugar Son épocas Son épocas Épocas etapas Perdón Obviamente el juego Va a estar mejor En algunas Y peor en otras Pero el gacha En plan ¿Quién no crea Que este es el mejor El gacha Yo tengo el agobio De los jefes demonios Por ejemplo Porque no tengo ganas De hacerlo Si no hago su otro nivel Sí, a ver Tú lo has dicho O sea El agobio No es agobio No tienes ganas De hacerlo Porque no sé Seguramente sea Porque tu equipo Por ejemplo Yo lo he dicho al principio No quiero que penséis Que esto es una queja Al Grand Cross Ni muchísimo menos De verdad Es el mejor juego Muchísimas gracias Hablan Muchísimas gracias Es el mejor juego De móvil Actual Con muchísima Muchísima diferencia Después del Coinmaster El otro día Nos ha quitado El Top Gross Y de nuevo Sub-PH Es tan bueno Como no está ahí En el Top Gross Es el mejor Es el mejor juego En cuanto a contenido Porque por mucho Que nos estemos quejando De que quizá Van un poquito rápido Yo personalmente Lo pienso Es el mejor juego En cuanto a contenido Porque no te aburres También Escuchen A ver si Por favor No vamos a comparar gachas De cuál es mejor Cuál es mejor En plan Obviamente este es mejor Pero porque tiene muchas mecánicas Y es más nuevo Pero no Es que ya veo el chat Ya de Es que no es como Bro No se puede comparar gachas Porque aunque Aunque tú no sabes Pero qué es un gacho Yo te lo explico Si quieres No No Pero Por eso No es incomparable Por la cantidad de contenido Que es Abrobarador En muchos casos Pero muy Muy buena Muy buena afluencia De contenido En el Blazing Por lo más general Es eso Tú tienes una cosa que hacer Y la haces Cuando te sale el pito Y en 10 minutos La tienes hecha Y ya está Pongo el Blazing Por ejemplo Pero no debería Pero bueno Luego está el tema De que La comunidad O sea la comunidad Perdón Los desarrolladores Son Una maravilla Netmarble Ha demostrado Ser Una empresa Desarrollador Perdón Que se merece mi confianza Y esto Lo digo desde ya Para cualquier juego que saquen Yo estaré encantado De probarlo Porque es una Maravilla Oye No me gusta esto Perfecto Sobran Como dice Lo cambiamos Y ya está Oye Esto nos ha parecido mal Perfecto Lo cambio Muchas veces Yo creo que miman demasiado Su player base Pero de igual manera Ya veremos Vamos Dejad Eso que has dicho ahora De escuchar el feedback Lo escuchan A ver Si mucha gente Al final Piensa lo mismo Porque si un grupo de tarados Piensa una cosa Obviamente Pero Bueno En el Blazing En el Blazing Muchos tarados pensaban Que XD Necesitamos más cosas Y nunca lo han hecho Nunca Pero bueno Pero bueno Dejemos hablar a Héctor Que faltaba él Por hablar del tema del ruseo A ver que le parece a él Y continuamos No sé mi opinión Si contará mucho Porque Entre que He gualeado Mucho Y le he dedicado Muchísimas horas Porque Mi trabajo por lo menos Me permite también Estar por ejemplo Farmeando Y poder También estar trabajando O poder dedicarle un tiempo Al Grand Cross Mientras hacían X cosas En el trabajo Pues entonces Bueno Estaba casi todo el día Enganchado ahí A ver Mucho contenido Siempre tienes algo que hacer En plan No solo de De eventos Y cosas así Yo que sé El farmear el equipamiento Al final tienes que Farmear el equipamiento Para casi todos Porque al final O les haces su R O directamente no los haces Pero así Para ir más rápido Y todo esto Yo creo que es mejor El tema de tener Un equipamiento Bueno para cada uno Por el tema De no ir intercambiando Y creo que Cosas que Por ejemplo Creo que he visto Acáce De no sabe Dónde tiene el equipamiento En cada personaje Y cosas así Pues eso yo que sé Al final Tienes que ir Farmeando un montón Pero Mucho contenido Sí Pero yo creo que Si fueres un jugador Más casual Y todo esto Yo creo que es viable Porque si No le hardeas Infinito Yo que sé Es lo que hemos hablado Es mucho contenido Libre No tienes por qué hacer El primer día Tú vas con tu calma Y lo haces También A mí me gusta mucho La limitación de compra Durante dificultad Y todo eso Eso Está hecho a dreaded Para que Te has que entrar mañana A los juegos Para poder comprar Y pasado también Porque no te da el mismo día Eso son técnicas Obviamente Y también ayuda bastante El tema yo que sé Aunque sea una tontería Bueno Entre comillas El que te den por ejemplo Un ticket SSR Cada semana Eso al final Te acaba sacando Toda la pool De la parte 1 Tardará más o menos Porque yo que sé A Mario por ejemplo Le costó la vida Sacarse a la Merlin roja Pues Estaba en ello Dejadme hablar Coño Lo que dice Pablo Es hablaremos sobre ello Más adelante Pero al final Te vas a sacar toda la pool En plan Te está dando también O moneda gratis O Eso Un personaje gratis Quiero decir Será mejor o peor Pero coño Sigue estando muy bien Resumen ¿Es mucho contenido? Sí ¿Pero es malo? No porque no es limitado ¿Se la jugaron Rusando contenido? Sí No es malo Pero a veces En mi punto de opinión Yo creo que se la jugaron Porque Había una época que era Siempre En plan Vale nuevo cada semana Cosas nuevas Cada semana Y Te podías quedar atrás Muy fácil Yo de hecho Me quedé atrás Mucho Me costó mucho Recuperar Pero No es algo malo ¿Sabes? Poco se habla Si eres TryHard Te lo vas a pasar bien Y si eres casual Te lo vas a pasar bien Porque si eres TryHard Tienes mucho contenido siempre Y si eres casual Tienes mucho contenido Porque cuando te da la gana Ya está Pero poco se habla De lo que se pueda venir La semana que viene Que estamos hablando De lo que viene Ha dicho Mar Que había semanas En las que tenías Banner y banner Y banner Y banner Banner importante Banner importante Banner importante Poco se habla De lo que se pueda venir Las próximas semanas Que hay distintas teorías No se sabe absolutamente nada Obviamente Pero Realmente cuadran ¿No? Cuadran sobre lo que se pueda venir En las próximas semanas Y si no salen esta semana Si no salen ahora ¿Cuándo salen? Es que La semana que viene La semana que viene Si lo tienes ahí En el propio juego Que tienes ahí Una pestaña Que está oculta Si pero ¿Qué traje de colores? Claro ¿Verde o azul? Y la otra que Ah bueno Porque yo creo que Es que Pues como saques la verde Te puedes pegar un tiro en la boya Claro Es que Es uno de los problemas Que he notado mucho También en este juego Que no se nota tanto En otros que he jugado De nuevo Cada uno que de sus propias perspectivas Yo juego al Blazing No se nota tanto Porque tú cuando sale Un personaje top tier Te tiras dos o tres meses Es que lo gozas Lo gozas Hasta que Por norma general Por norma general Hasta que sale el claro counter Sale el claro counter Y lo destruye En este juego Han llegado a hacer locuras De sacarte el counter Antes que el personaje Como pasó con Valenti Antes que Demon Meli Porque eso ocurrió Aún así La setup De antiperforación No se jugó ¿Por qué no se jugó? Yo si la jugué Y subí Ya Pero la mayoría de gente No lo jugaba Porque la gente No tiró a Valenti Porque no lo traía Luego Galaz con Gouzer Muy lento La partida pasaba De matar en turno dos A matar en turno dos Y a mí como importaba Pero que te iba a decir Sobre el papel Era una jugada muy mala Rollo Vas a sacar el counter Antes de una carta Como el Demon Meli Que es el top tier Bro Le salió bien Meliodas se sigue jugando Se juega más Meliodas a Valenti Meliodas Ya está En Meliodas Por comodidad creo yo También lo hicieron bien En forma de Gastagema Te sacamos el counter Antes para que estés preparado Y luego si no sacas El counter Lo que hay que hacer El counter Ya tienes tú El propio counter Que es lo que le pasa A la gente Que se calienta Y pasamos al siguiente Comentar que Por ejemplo Lo que dices De que a la semana siguiente Te sacan el counter Eso ha sido problema Del rusheo Pero por ejemplo Lost Bane Su counter Ha llegado ahora En JP Pero cuando nos puede llegar A nosotros No se muere que viene Claro Galani y Goffrey Bro Serían en el mismo banner A ver Una cosa El counter de Lost Bane Es la lidiosa Aparte Eastin es Counter El equipo De Lost Bane No pero yo digo King King no es counter De Lost Bane Es otro meta Es diferente Pero quiero decir Si el counter De Lost Bane Era la lidiosa Pero resulta que Cogitos de la mano Son full xd Muchos counters No se hacen Cuando A ver Es counter Porque El rollo del counter De lidiosa Es porque Melio está hecho Para el one set Versus ulti Si comparas las ulti La ulti de la lidiosa Está hecha por y para No para el ¿Cómo se llama tío? El cabezón Para el melio Sí pero por ejemplo Me refiero Que si el meta pasa De este tío hace counter Pero igualmente Los equipos son Lost Bane El lidiosa Y King azul Contra Lost Bane El lidiosa King azul No estás haciendo Un counter real Quiero decir Sí porque estás llevando El lidiosa En el equipo Para enfrentarte Para hacer el counter Un posible La cosa es que El King azul Nuevo de JP Al ser otro meta Sí que hace counter Al equipo De Bueno de un tierras Por el tema De los debuffos Y toda la historia Pero ya Bueno ya tiene Sus estrategias Personajes que metan Clins de debuffos Para evitar Que te quite ultimates El King Pues algunos hay Puedes utilizar El Horyhawk Incluso Sí el Horyhawk azul Que ya es más Aris latín Súbelo al 80 Por si acaso Bueno y está subido Yo la tengo al 80 O el Celdris De coinshoff Por ejemplo Que mueves una carta Y te quitas Todos los debuffos Claro Tienes que perder Tienes que perder Un turno Pero el otro Ha perdido Todo un turno Para hacerte Todo su paraeta Te ha montado una paraeta Que tú moviendo cartas Te la quitas Entonces No sé hasta que punto Eso puede ser viable Porque al final Yo que sé Pierdes turnos Que tanto de debuffos Y el tío Pues te lo vuelve a meter Bueno Vamos a seguir No me voy a llevar A ver Otro de los puntos Que tenía apuntados Es la velocidad Del juego Pero yo creo Que eso va Un poco ligado Al demasiado contenido Vamos a hablar Del cabreo Momentáneo Rajekir Ah sí Yo estoy ahí Yo estoy Yo estoy Vamos Yo creo que tu cabreo Momentáneo es distinto Hector By the way Hay que olvidar Que este posiblemente Sea un El primer gacha De mucha gente Mucha gente lo ha dicho Por el chat Mucha gente lo ha dicho Por el chat Que es el primer gacha Voy a ser una pol Mientras tanto Sí exacto Este posiblemente Sea el primer gacha De mucha gente Y al serlo Mucha gente habrá empezado A jugar diciendo Ah que chulo No sé qué Wow tengo almeriodas No sé qué Qué chulo Y ha llegado a este banner Se ha comido una mierda Y ha dicho Pues no juego más Luego estará la típica persona Que pues bueno Como Mark Que está por aquí Que es una persona Que le da mucha caña al juego Que no es su primer gacha Que entiende cómo funcionan estas cosas Pero que de igual manera El banner le ha pegado Un shafteo acojonante Y que ha dicho Eh Voy a dejar de jugar Por lo menos hardcore Durante un par de semanitas Voy a relajarme un poco Y bueno Sin más A ver qué pensáis vosotros Y sin más Vamos a empezar ahora al revés Así Hablamos por nivel De ulti de los vain No yo creo que Yo creo que cada ronda Lo vamos a hacer al revés Para que si se repiten opiniones Que el último que ha hablado Tenga la opción De ser el primero Así que Héctor Coméntanos El rage kit De ser un banner Tan importante Como es los vain Pegarte un shafteo acojonante Y decir No quiero jugar más Y por eso precisamente Pues dejar de consumir contenido Dejar de interesarte Por las novedades Etcétera Etcétera Entiendo que Si Te has comido un shafteo increíble Con el banner de los vain Yo que sé Si no No sé si Si no tienes Si tu cuenta no tiene mucho tiempo Yo que sé El banner dura Un mes Es decir Son Bastantes semanas De PvP Aunque estás jodido En el PvP Porque no tienes el off-bain Pero yo que sé Tienes Métodos de farmear diamantes Si no tienes Forma de farmear diamantes Pues bueno En principio Yo que sé Este juego está bastante orientado Al PvP Porque con el PvP Al final ganas Dos multis a la semana Si estás en campeón uno Así es Entonces Puedo llegar a entender Que yo que sé Si no paras de arder Contra los vain Estás en campeón uno Dos Yo que sé Por ahí Y ahora estás en campeón cinco Y no consigues remontar Porque te parten todo el rato la cara Entiendo que Yo que sé Al final Pues mira Abandones el juego Y has estado directamente Agar re-roll A una mala Pero yo que sé Si yo creo que Si abandonas Porque estás cabrado Por el shafteo Yo no creo que esa persona Agarre re-roll Pero bueno Es que una persona Piensa en una persona Que lleve jugando desde el principio Si Como hacer re-roll Con el tiempo que has invertido Y por ejemplo Si es free to play Por ejemplo O si meto un poco de dinero Tampoco demasiado Que no quiero decir Que no sea un wallet Sino que sea Yo que sé A lo mejor Los hogpads Algún pack semanal Si eso Y cosas así Esa persona ya no va a hacer re-roll Y si no han salido los vain Posiblemente a lo mejor Yo que sé Entiendo que se deje el juego Porque el powerp no va a conseguir subir Ni de coño Es lo que dicen Muy bien Muy bien lo tiene que hacer Pero Me mato Si tengo que hacer re-roll ahora Tal cual Yo no vuelvo a entrar a este juego Lo prometo Yo pierdo mi cuenta No vuelvo a entrar a este juego En mi vida Por cierto Antes de continuar Muchas gracias a todos los que estáis entrando De verdad que lo agradezco mucho Recordad que tenéis Twitch Prime Es una suscripción gratis A cualquier canal de Twitch Este puede ser este canal Así que Gracias Si decidís gastar el Prime aquí Por experiencia propia Y continuamos Dale Solo contamos los rasgos Por shaftio Sin Gualeo A ver No Puede contar Puede contar con Gualeo Realmente Pero Pero eso Es ciertamente Más o menos distinto Así que Si quieres dar Si quieres dar tu opinión al respecto Porque tú eres el Guale Pues dale caño Muchas gracias Lucho Por regalarle una suscripción a Lucio Grapetón Muchas muchas gracias A ver No 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 Al ser un target tan limitado Yo que sé Yo creo que si alguien es Gualeo Y también se ha comido un shaftio Creo que Estaremos opinando En plan Estaremos pensando lo mismo Entonces yo creo que no habrá faltaba Supongo que más o menos Es decir nada Sí En algunos casos Dejarás de Gualear Porque te cabrearás Y en otros casos Gualearás más Porque quieren más Si te calientas y mira Correcto Yo si se puede Un pequeño apunte Del tema del PvP En plan Han pasado Tres días Desde que ha salido el Osven Y hemos visto Que el equipo Que posiblemente Mucha gente tenga O es el que más se ha estado usando Hasta ahora Es perforación Y va muy bien Contra ese equipo Después tenemos el punto Sí que No pero lo digo porque Lo ha comentado Héctor De que te va a costar subir Quiero decir Sí que vas a subir A lo mejor te cuesta Diez partidas más a la semana Pero Vas a subir Es como todo Di carry Añado a Lo que dice Mario Tengo al Osven 6 de 6 Y utilizo perforación En PvP Porque no sé jugar Osven ¿En qué PvP? Campeón 1 en Elite Vale Elite Elite ahora mismo El perforación Destroza Tienes los mismos Porque tiras Porque tiras Ya Pero ahora mismo Tiras dos áreas A favor de tipo Con el Demon Meliodas Y te partes A cualquier Losven Este 6 de 6 Este 4 de 6 Este 1 de 6 Porque te salen dos críticos Y le partes la puta cara Tiras solecito de Escanor Y dos áreas de Meliodas Y lo partes en dos Porque al estar tan busteada La probabilidad de crítico Es que lo destruyes Te suelta algún crítico y tal Da igual que le suban las cartas Está muerto Pero sí Entiendo lo que quiero decir A mí también me pasa Lo que dice Carrey Yo no sé jugar los Vain Porque me veo en muchas situaciones A las que no sé reaccionar Me cunde más empezar segundo Me cunde más empezar primero Prefiero hacer esto ahora Porque si le pego ahora en área Le subo las cartas Si no le pego No le subo las cartas Pero pierdo el tempo de la partida Esas son cosas que tendremos que ir aprendiendo Con el tiempo Pero sí Eso es aclimatarse a la setup Pero bueno Yo me he estado hablando del PvP normal Porque el Elite no te da diamantes El Elite es solo monedas y poco más Yo digo el normal Donde perforación Sí, mete Pero no tanto como el Elite No tanto, correcto Entonces nos veis A lo mejor Sé como un crítico del Demon Melee No lo matas Y a lo mejor a la vuelta Pues te vas un poco al carrer O sea, yo te digo Lo que he jugado hoy Y me ha ido muy bien Es como todo el mundo usa la comida de Ultras Nadie usa CC Entonces yo Como he ido farmeando con el tiempo Me compré las skins de Scanner Y en este banner No han salido los Bings Pero los Scanners Creo que todo Dios los tiene 6 de 6 O sea, es una cosa que ha salido A todo Dios casi Suelo tener más TC En plan Suelo tener 5Ks más de base Que el resto Que usar los Bings Porque la normal es que los Bings Sea o uno de dos O sea, uno de seis O dos de seis Raro es encontrarte un los Bings Y si te cuentes un los Bings de seis Pues venga, hasta luego Pero yo por ejemplo Uso Scanner Y es turno 1 Hago one shot Con las habilidades de Scanner Si me salen Al King rival Pillo la ulti Porque con que tengas una de plata Sueles tener la ulti O muy cerca de Scanner Y con la ulti de Scanner Haces one shot En el turno siguiente Al Lost Bane Y lo que uso Para tener más daño Es como no me hace falta Lo con un SC Uso la de perforación Y si hablamos esto En la parte de poder P Y seguimos ahora Vamos a dejar el tema Dale Mario Digo Mario A ver ¿Qué estabas hablando? De lo del cabreo Del rageo A ver Yo soy una persona Que el juego ha tratado muy bien Yo nunca me he estampado En ningún banner Yo lo máximo que he tirado Ha sido 300 para el golfer Y ya está En plan Escalo a la primera Y la cuarta ¿Y qué pasa? Llego aquí y me estampo Me cago en mi puta madre ¿La gente que deja el juego ¿Por qué no le sale? Mírate eso Es una pataleta De niño pequeño Opino igual En plan Sabes a lo que estás En ningún momento Vamos a lo mismo En la discusión Que tenemos que hacer Te están asegurando El personaje En plan Aquí hay dos personas Que han tirado Más de mil diamantes De calor Y les costó sacarlo Aún así O sea Yo por ejemplo Si hubiera Carry No hubiera tirado Lo mismo Si me aseguraba Que hubiera sacado Cinco de seis Yo hubiera tirado Lo mismo que hubiera tirado Ahora Y no hubiera sacado Ninguno Tenemos que asegurar Tenemos que tener en cuenta De que te están asegurando Un personaje Que está chetado Aún así Yo estoy usando En elite Uno de seis Y he subido De oro tres A platino uno A mí me estoy en oro Vale Si es una puta mierda Pero he subido igualmente A ver dónde encuentras El bache Habrá que ver Dónde está el bache Para más o menos Saberlo De dónde están Los límites De ciertas cosas Pero sí Es viable Es eso Y aparte Por ejemplo Yo salí No salí con Duto que la gente Que haya tirado Novecientos Uno de seis Haya salido mal Del banner Porque son Treinta multis Algo tienes que haber sacado Tocho Yo mi gajo Saqué tocho El escanor Tengo el escanor Seis de seis Y me sonan cuatro dupe Este está los cojones De escanor Y estoy Donde escanor Los ve en King Y Merlin Con un rush Y estoy reventando El PvP No se muere por una carta Y se morirá con el idiosa Seguramente Sí Porque el idiosa Está mucho más rota Que los ve Y King No sé lo que hace Pero Tiene un Foginoso O sea Eso tiene que estar roto Porque no Yo tirado novecientos Me trabé Le metí pasta Tire Tire Y dije Tío Ya está En plan Por tener una carta Uno de seis Dos de seis El juego sigue Vas a tener mucho más cartas Más importantes Que los vein A medida del tiempo Y va a perder Utilidades como todos los gachas O sea una carta rotísima A los tres meses Para ver otra carta mejor Imagen la global La gente que lo sacó Seis de seis Me cae un sub muerto La gente que no lo sacó Feels bad Los que lo tienen uno de seis Feels bad Y si lo dejaste Porque Porque no te salió Vete a la guardería Porque no has madurado En plan En ningún momento Estás tirando un gache Son probabilidades Sí Te puede salir de las 1500 Yo llevo 1300 1300 1400 He sacado uno Y el asegurado Y me la mamo Porque así funciona El juego Tú lo entiendes Es lo que estábamos hablando Habrá gente que a lo mejor Es su primer gacha Y dice No me he salido Con todo lo que he ahorrado Yo entiendo que es tu primer gacha Dirás Que mierda de juego No me sale Esto es una estafa Esto es tal Tú sabes que es un gacho Yo te lo explico Están basados en la vaquita De los japoneses Es suerte tío Es un casino Es peor que un casino Porque no tienes beneficios reales Correcto Te venden píxeles Eso es así Te venden píxeles Yo pagué 27 pavos Por una subadera Que no me puedo poner Mi 10 Mi 10 También hay que decir Que Mark se ha cagado a los muertos De que lo tiene 6 de 6 Pero aquí hay que puntualizar No es por meter de flamita a Curry Pero Curry gastó 900 Y yo 2100 y pico O sea que No estamos en los mismos niveles Yo merezco un poco menos de mierda Conclusión Yo estoy cabrado con el juego Estoy tildo con el juego Porque me da rabia Que haya gente Que no me sienta Tenga 6 de 6 Y yo con 1000 Uno Pero es lo que hay Obviamente Yo juego el juego Y lo abro con cara de enfadado Me trago con el juego No quiero jugar Hago las diarias Lo pongo a farmear Y me tiro No sé si estoy jareando Pero no voy a dejar el juego Porque Hola Madure Entiendes Como Entiendes que esto es así Exacto Bueno Dale Chubi Insisto Cada vez que hable Chubi Lo voy a remarcar La persona más free to play Que os podéis echar a la cara Yo creo que Mi mayor ragueo Fue con Escanor 730 creo Sin Escanor Y luego me salió en un ticket SR Me cabreé Sí O sea Pero me pillé una pataleta De niño de guardería De 2 años Cuando se le cae Que cruza el suelo ¿Sabes? Se ríen de él Tal cual O sea Me salí de todos los grupos Colgué llamada No reventé la pantalla Porque no tengo dinero para otra Pero si tuviera lo haría Y es eso O sea No te puedes frustrar Por un juego A ver Especifico Te puedes frustrar Pero no al nivel de decir Lo dejo Entonces que para Si te cabres en tu trabajo Dejas el trabajo O sea No es una comparación Muy realista Pero a términos Muy grandes Podría compararse Sí Joder que no te salga Y en este caso Voy a poner a carry Espero que no le moleste Porque es el que más suerte Ha tenido de todos Joder que tú tienes 900 Y te saquen 2 de 6 1 de 6 Y en este caso carry 6 de 6 Joder Claro que joder ¿Por qué? Porque entre comillas Has gastado el mismo tiempo En reunir los recursos Para tirar full steps Y ya no carry Cualquier persona Hay gente que le ha salido En un ticket En el primer ticket que daba Le salió Los Vayne Que antes te cabreas Porque a ti no te salió En un ticket Sí Pero no veo el nivel De decir Dejo el juego Vendo mi cuenta Estoy cabreado Quiero matar viejas ¿Sabes lo que te voy a decir? Claro Entiendo la frustración Porque es normal Has invertido un tiempo De tu vida Igual no podrías invertir En estar viendo Lolis en No sé En Netflix O matando viejas Recalco Pero A ver Matar viejas Matar viejas Entiendo El ragueo Sí Entiendo El dejar el juego Llorar como niños De tres años En la guardería No Está claro Que te cabreas Está el triple derroto Que cuando se trata Con una carta de no oro ¿Vale? Yo entiendo Que si uno lo saque Te cabrees Y como estás cabreado Y te estás subiendo El PvP No puedes Y te trabajas con el juego Y lo desinstalas Pero bueno Eso también Es según el punto de vista Por ejemplo Yo estoy muy cómodo En campeón 5 Claro Y yo hasta el día Hasta el día Del banner de los Bain Yo no he olido A Demon Melee Y yo lo estoy jugando Ahora y me pierdo Y mira que es tirar Dos áreas y corrosión O sea que no es muy difícil Es aprender a jugar Es como ser el Kimbran Yo todo más aquí Menos casi Sufrimos el Kimbran Porque no teníamos Y yo con la mincarria también Y esto claro Se está pensando En la época Todo es adaptarse Y lo que iba a decir Yo entiendo Que el cabreo Llegue después de En plan Vale Estoy trabado Con el juego Mientras que yo Estoy trabado con el juego Intento seguir jugando Y veo que no puedo Que el tener los Bain 1 de 6 Hace que No me puedo seguir en el juego Que haya eventos exclusivos Que no puedo pasar Me trabo Pero creo que no es razón Para dejarlo Y me callo Sobre este punto De los Bain Porque creo que la gente Realmente No es consciente De que los Bain Es bueno per se Y no sé Si es culpa De los creadores De contenido Que por ejemplo Aquí en esta llamada Hay 2 No sé si es que lo han querido vender Como que necesitas tenerlo 3 de 6 como mínimo Pero quiero decir Las cartas Eso ha sido titán Pues tan cabrón Saludo desde aquí No no Simplemente pregunto Que las cartas en dorado Hacen exactamente lo mismo Eso lo que iba a hablar Ahora Que 1 de 6 Y el área Te va a seguir Dejando roto Vale que A lo mejor La ulti No lo hace One shot Pero es que haces Ulti Área Y ya está Y aunque esté 1 de 6 Los vas a matar Porque la ulti 1 de 6 Los dejará un toque Y el área Los va a rematar Incluso Los puedes Si tienes suerte Los puedes matar Antes de tirar La ultima Yo me he intentado A pelear Donde no me han tirado La ultima Quiero recargar Lo que dijo Mario Yo lo más feliz Que estoy Ahora es de que Ya no tengo que tirar Los Bains Estoy hasta los cojones De guardar diamantes Para los Bains Día 1 Sale Sale van verde Sale van verde Y cuidado No tienes muchos diamantes Que vienen los Bains Tío Comeme la polla Con el puto en los Bains Marc 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 Está reformed Ya está Bueno y yo para concluir Ya lo mío Y que hable Mario Eso Que Que no Que tengas en los Bains De 6 El RNG Está o de tu lado O del contrincante Te puedes matar De dos cartas de oro O de dos cartas de plata Haciéndote un run cap Que Wansoteándote con los ultimates Pero es que eso pasa con todo Te puedes matar De un hachazo De lo de Escanor Con un sol No sé Es que A ver Si ragueas porque no te ha salido esto Y dejas el juego Lo que ha dicho Marc Míratelo Y ya está Y le toca al señor Mario Dale No a Carre no le toca A Carre le toca No a Carre perdón A ver yo no puedo añadir nada aquí Vale Porque Pues eso Lo tengo 6 de 6 en 900 diamantes No pero Piensa que no es los Bains Piensa que es Escanor Pero tú eres de los que más ha recibido Esos comentarios Yo soy de los que más palos ha recibido En todo lo que lleva Global Con personajes top No es que No Claro es que te ha salido El Staros a Verde en el primer multi Claro Pero me ha salido un personaje Que me iba a comprar Si o si Porque lo iban a meter en dos semanas Y ahí la cosa Pero yo en Derriere he gastado 1200 En el Escanor he gastado 1000 Y en personajes Interesantes Personajes Que cambian un poco Lo que es La manera de jugar este juego Que te hacen la vida más fácil Tremendas mierdas Y es así Pero tú entiendes que el juego es así Bueno a ratos Luego hay veces que pides refunds Joder Lo he hecho una vez y con un pack de 20 euros Que tampoco En este juego En otros Ah Bandai y Aldoka Que le den por el culo ¿Cómo? Que creo que todos aquí Realmente entendemos Cómo funcionan estos Es que realmente Para nosotros esta pregunta Es un poco xd Porque es que Todos hemos jugado Todos hemos jugado más gachas Y todos sabemos que mira Yo llevamos No digo cientos Pero miles de horas a la espalda Jugando gacha Entonces sabemos diferencias Si te sasteas Te sasteas Y ya está Es lo que es Pero bueno Dale Mario Hola buenas Vengo a hablar de sasteada Soy un jugador de Captain Tsubasa Hostia Yo hubiera acabado ahí No añadiría nada más Si no hace falta decir nada más Nada Si sigues siguiendo jugador de Captain Tsubasa Si si por desgracia De forma no irónica No me quito eso Tengo un problema A ver Comentar sobre este tema Opino 100% como Mark Y quiero decir Todo el mundo lo entiende Porque si tú vas Esto es un casino Si tú vas a un casino Y ves que el tío Que ha puesto La apuesta En la ruleta Tú lo has puesto al 13 El tío lo ha puesto al 12 Ya que del 12 Se ha llevado 9000 pavos Tú no estás feliz ¿Vale? Tú te enfadas también Joder Es normal Y por ejemplo En el caso de la ruleta Si tú eres un wallet Tú también estás metiendo pasta Lo estás perdiendo En ese momento ¿Vale? Es jodido Entonces Entiendo que la gente Diga Hostia Voy a descansar el juego Porque yo mismo lo hice Con el Katen Tsubasa Varias veces Dije Joder He metido pasta Me he comido una puta mierda Mira No me quiero calentar más Un mes de entrar A hacer las diarias Jugar tranquilito Y Ya vendrán Tiempos mejores ¿Sabes? Y eso creo que Nos pasa Absolutamente a todos Ya sea un gacha O sea Cualquier juego Competitivo Mínimamente competitivo No nos olvidemos Que este juego Tiene un apartado competitivo Que es el PvP Entonces De ahí vienen los lloros O los tinteos Porque por ejemplo En el Dokkan Como no hay PvP Si no te salió una unidad Pues bueno Ya te saldrá más adelante Pero No vas a ser No tienes el factor envidia Claro No vas a ser Tienes el factor De este hijo de puta Que me estoy enfrentando Perdón Este señor Agraciado En suerte En RNG Que le ha tocado Me lo está jugando En mi contra Y Me estoy comiendo Tremenda tula De 3 centímetros Entonces Claro Es complicado La gente se tiltea Y es lo que hay Pero Ya sea Como digo En cualquier juego Que sea mínimamente competitivo ¿Cuánta gente ha querido Dejar el LoL? ¿Cuánta gente Ha dicho Mira Descanso 3 meses De LoL o un año Y vuelvo ¿Cuánta gente En el Overwatch En el CSGO No me hace? No me hace Entonces claro Entiendo que Estas cosas Que Si Te van a molestar Mucho En el primer momento Y es comprensible Pero Tienes que Pensar un poco En Tío ¿Te estaba gustando El juego hasta ahora? Si ¿Crees que vale la pena Decir A tomar por culo Por un personaje Que Repito Estamos A unos niveles De rusero de contenido Que el Osband Lo tenemos En 2 meses O 3 otra vez En un banner Entonces No va a ser como En la JP Que tienes que esperar 4 para tal Yo creo que Lo vamos a tener Bastante pronto Que tarde Más pronto que tarde Entonces No nos desesperemos Lo tenéis 1 de 6 En navidades Seguramente Lo tendréis O 2 de 6 O 3 de 6 Y ya está Hablaremos sobre esto Un poquito más adelante Porque No sé El efecto Los 20 meliodas Creo que es demasiado gordo Pero bueno ¿Quién queda por hablar? Voy a hablar Otra vez que tú Iba a hablar yo Pero yo no creo Que vaya a decir nada Porque Creo que está todo dicho Es el problema De ser el último En estos casos Porque Está todo dicho No tiene sentido Que una persona se enfade Pero si una persona se enfada Por norma general Se desenfada a los 2 días Que es Mark O simplemente Se lo toma con más calma A los 2 Durante su semana Lo ve de una forma diferente Obviamente En el lucho la pierde Pero sigue jugando Porque te gusta el juego Pero quien sea su primera gacha Pues lo entiendo Oye pues Estoy hasta la polla No me ha salido Y he estado Farmeando Y guardando tal Durante 3 meses Y no me ha salido Pues dejo de jugar En fin Eso es cosas Que siempre pasarán Y ya está Pero bueno Esto ya lo habíamos dejado Cabreo montaño Primer gacha Lo hemos unido los dos En las mismas cosas Así que vamos con lo siguiente Que sería Esto es mío Esto Este personalmente Este punto es mío Que es lo que he dicho En los vídeos de PvP Probando al meliodas Y en el vídeo de opinión Miedo a la monotonía A partir de ahora En el PvP O monotonía O que el PvP Este exageradamente roto Porque quien tiene más dupes En el los Bain Aunque no es así Ya lo he dejado claro Sí, correcto Quien tiene más dupes En el los Bain Supuestamente Gana No es cierto Pero es así Mi problema No es con los dupes De los Bain Y está hablando Una persona que lo tiene 6 de 6 Es un poco hipócrita Por mi parte Supongo Mi problema No es No es para nada Con el hecho de Tú lo tienes 1 de 6 Yo lo tengo 6 de 6 O viceversa Mi problema es Que me aburro Me aburro Y yo siempre he sido una persona Que le gusta jugar a los juegos Off meta Precisamente hace un rato Se ha puesto el ejemplo del LoL Y yo Con el LoL Tengo una relación amor-odio Que me lleva de cabeza Y es que precisamente Yo al LoL Le tengo mucho cariño Me encanta Soy un jugador Muy competitivo Me encanta ser Lo mejor posible En cualquier cosa Que os lo digan las personas Que están en llamada Que yo cuando juego al LoL Me callo Yo juego al LoL Me callo Y traijardeo Como un grandísimo hijo de puta Porque si no No me lo tomo en serio Etcétera, etcétera, etcétera ¿No nos rimos a la noche? Correcto Entonces Uno de los problemas Que tengo yo es eso Que me gusta jugar off meta Porque me aburre Siempre ver lo mismo Por ejemplo Cuando hubo a lo mejor Un meta en el LoL Que se utilizaban mucho Los supports Que yo siempre he sido muy support De apoyo Con algún ítem Que estuviese rotísimo Yo esa temporada No jugaba esos supports Porque me aburren Porque sé Que estoy subiendo Porque el personaje Es más fuerte No por mi habilidad Obviamente La habilidad influye Pero por lo más general Estás abusando De algo que en ese momento Está fuerte Con los Bemeliodas Me pasa lo mismo Y lo estoy jugando Porque este no es un juego Al que Pueda alimentar mi ego Este juego de mierda Con perdón Insisto Me gusta mucho El Grand Cross No va a aumentar mi ego Este en Challenger Este en Campeón Este top 1 Me suda el pito Se ha demostrado Que quien está top 1 Es quien más dinero gasta Y lo vemos de sobra Cuando el top 1 De todas las semanas Es el sitting de las narices Es el que más dinero gasta Y es el que más tiempo le invierte Que es bueno el tío jugando Correcto Que el que más dinero le mete gana Correcto también ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi miedo? Que yo estoy hasta las narices Y solo llevamos 3 días de los Bain De jugar con lo mismo Todo el rato Con lo mismo Y contra lo mismo Me aburre Es lo que hay Se tiene que jugar eso Porque te estás jugando Diamantes semanales Ergo recompensas semanales Pero me aburre Y eso no va a cambiar Me aburre muchísimo Muchísimo Y es algo que a mí me preocupa Ya no a largo plazo Porque a largo plazo Cambiarán las setups Pero a corto plazo Pongamos 2 meses Esto va a ser así Esto va a ser así No va a cambiar Vamos a jugar las mismas setups Siempre Jugará Algunas personas seguirán jugando perforación Como se siguen jugando ahora Algunas personas seguirán jugando mono red O ultras Sin los Bain Pero la mayoría Van a jugar los Bain Y a mí eso Me aburre De cojones Así que no sé qué pensarán el resto Que continúe Mario Y va moviendo Vale Quiero decir Que siempre he sido un poco Defensor en este aspecto En plan Siempre he pensado algo Un poco más distinto a ti En el Tema del apartado PVP De este Del 7 del Dishins No me parece que sea algo Que esté estancado Sino que premia muchísimo Lo simple Lo rápido Lo que haga daño en área Va a estar más roto Y si Porque si empiezas turno 1 Mejor Ejemplo Perforación siempre va a estar ahí Hasta ahora ¿Por qué? Porque es full daño en área Y te parto la cabeza Y ya está Y no tengo ni que pensar Que Y en el único caso En el que ha habido un equipo Que sí que has tenido que pensar Un mínimo Porque No deja de ser un juego Tienes dos habilidades por carta Y tienes un Relativamente Bastante tiempo Para pensar la jugada Que era el Kimbram El Kimbram Ha sido el único meta En el cual Se notaba Quién sabía jugar Y quién no Y a mucha gente Le costó entender Jugar ese Ese mazo Me pasa Discrepo Discrepo muchísimo Con eso Pero bueno ¿No crees que ha sido El mazo más complejo De jugar? Yo Para nada Voy a Es el mazo Más simple Yo no pienso así Uno de los más simples Es simple Escucha Es muy con flip Porque si no Salen las dos cartas Que necesita de cada persona Efe Pero Es estúpido Literalmente El rival no juega En plan turn Uno puede hacer que el rival No juega dos cartas Es que hay que diferenciar Un segundo Mario Hay que diferenciar muy bien Si es difícil de jugar Si es skillet O si es distinto Porque hay que decir Que el meta O sea El Kimbram Es muy distinto De jugar Para todo lo que estamos viendo Hasta el momento Y es cierto Yo me queje mucho En su momento De que El Escanor Era súper aburrido De ver Porque Todos los primeros turnos Son iguales Una cosa no quita la otra Tú juegas Kimbram Y Realmente Todos los primeros turnos Son iguales Y es que Si tienes las petris Las vas a tirar las dos Y si tienes las ultis Las vas a tirar Es el problema también De lo que estaba diciendo Mario El juego es simple Tienes dos habilidades Por carta No puedes hacer otra cosa Pero El Kimbram Obviamente Es distinto El Kimbram es distinto Porque te da Más Es que Esto lo he dicho Muchas veces Aunque realmente No es así El Kimbram Te da una sensación De control El Kimbram Te da la sensación De estar jugando Un mazo de cartas Ya sea en el Hearthstone Ya sea en Magic Controlero De que estás controlando La mesa De que estás Aguantando a late game Aunque no es así No es así Tú estás Literalmente Jugando tus cartas Pero es que Las vas a jugar igual Independientemente De lo que haga el rival Independientemente De tu matchup Correcto Entonces Es distinto Pero Yo sigo defendiendo Que Si que sigue siendo Más controlero Es otra forma distinta De jugar A mi no me gustaba Verescanor Porque estás Moneando Que se va a sentir Dos arres Dos arres Dos arres Dos personajes Que igual son Tienen y otro equipo Que se pone un buffo de 3 Y se acaba la partida Porque es imbajable Hay que tener en cuenta Que los otros equipos Que hay son Estúpidos Pero eso no hace Que el Kymra Para mi sea Es un más diferente No es Kymra Pero no es Es un Kymra Podías jugarlo De dos formas O sea Kymra me era un mazo Que podías jugarlo Y ganar Y podías jugarlo Muy bien Y simplemente Reventar Y daba igual Lo que hice Es el otro O sea Había gente Que literalmente Decía Esta mano es una mierda Y por ejemplo Llegaba John Key Y te decía Si haces estos dos movimientos En turno 1 Tienes las tres ultis Era como Es que por eso Para mi el Kymra No es estúpido Pero por eso digo Porque cuando Por ejemplo Yo no considero Eso muy usado Jugarlo O sea En tu Un primer turno De los Bain Solo tienes Un tal Los Bain Perdón Es que los Bain No juego mucho De perforación Pues Kymra solo tiene Tal que es Daño Si jugas El Kymra Lilia Melioda Normalmente Tus turnos suelen ser Sol H Aria O Sol Aria Aria Sin embargo Con el Kymra Es diferente Exacto Porque puedes Tener petris Puedes sacar ultis Porque Kymra se va Con un rush Pero eso no quiere ser Que sea skillet Es diferente Es como si digo yo Que cuando yo jugaba Resistencia Antiperfo Era skillet Me skillet Mi cojones Buscaba todo el rato El buffo B3 De oro QB3 Y bajar la estadística Pero no es skillet Métodos de estados alternados Pero no es skillet Es alargar la partida Kymra es Que el otro no juegue Monorrete es one shotear Un personaje El Melioda Demon es Barre el esto En turno 2 Pero no No hay ningún mazo En 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 Nanatsu Que sea skillet Ni uno Porque el juego es simple Claro Pero dentro de lo simple Tendrás que ver O sea Tienen que haber Maremos Claro Pero que uno sea más fácil Que el otro No significa que el otro sea fácil Difícil Perdón Uno es normal Lo que pasa El otro es mucho más fácil Uno es Cabezazo Y si el cabezazo me cuadra En las áreas del demon melee Mato Y el otro es Todo el rato Primero mismo turno A ver Voy a decir algo Que siento que esto Que acaba de dejar ver Que Kaze es malo A veces Pero cuánto nos costó Que Kaze entendiese Cómo se jugaba un mazo No entendiese Yo simplemente Me jugaba dos o tres partidas Decía no me gusta Y lo quitaba No me molestaba En aprender a jugar Eso es así Fue el meme Porque casi una persona Que si está como Con una cosa No va a cambiarla Y hasta que no la haces ver A la fuerza Socio Esto es mejor Y juega una partida En la cual destroza Y se puede Pues en verdad Yo soy un animal De costumbres Eso es así Me muteo Yo lo mito Pero bueno Es que eso En el PVP este Es que quiere decir Que estamos hablando De un juego de cartitas Es que es como todo Es que por ejemplo Como Kaze ha hablado Antes del Hearthstone Es como Ah no No es skill Es RNG Hay veces que Si que es una RNG Muy bestia Pero es que el tío Ha pensado en la posibilidad De que esto le salga De esta forma Y muchas personas Ni siquiera habían pensado En esa posibilidad Yo en este juego No pienso Y estoy en la liga más alta Sí pero Claro Vamos a seguir Con los demás Sí Pues eso No piensas Porque este premio O sea este juego Premia la simpleza Meto tres áreas Y GL Si no te he matado Estás aún todo bien Correcto Pero bueno Dale Carro enfurecido ¿Tú qué opinas Del futuro del PvP? ¿El futuro del PvP? Pues el juego Se va a morir Con Elizabeth No tiene más Claro Tú sabes mucho más Porque Carri es el único Por así decir Que tiene experiencia de JP Él sabe Y investiga un poco Lo que es JP Yo no Yo no tengo ni idea Pero bueno Hay un tramo En el PvP En la versión japonesa Aburrido Que es El tramo De entre los Bane Hasta Elizabeth Ese tramo es aburrido Porque es Solo ver a los Bane Porque es la mejor parte del juego Da igual No necesitas lanzar la ulti Para destruir a un equipo entero Como te lances dos críticos del enemigo Ya está Le lanzas una área Dos áreas Y un ataque en single target Y matas a lo que se te cruce por medio Y es así Pero En ese tipo Que solo ves a los Bane Que obviamente Tiene sus counters Luego viene La Elizabeth Diosa Eso es El peor El peor Personaje Que ha salido Para hacerle daño Al PvP El peor Es horrible Ilustra No tengo ni idea Es un meta Super aburrido A ver Los Bane Tiene una cosita graciosa Que es cuando tiene la ulti La lanzas y mata Correcto Vale Elizabeth Diosa Tiene una cosa Que es su pasiva Que cuando un aliado Se muere Revive con la vida Que tenía en ese turno Eso es su pasiva Su primera skill Lo que haces es stunear Stunear no es como una Petri La Petri lo que haces es congelar Y si le pegas un golpe Luego se quita la Petri Stunear lo que haces Es un debufo Y si le lanzas El stun Y una ulti Sigue stuneado el personaje Entonces Te da más variedad Para fusionar cartas Y toda la historia Y luego la otra Está en su Su segundo Su segundo ataque Que es un escudo Que lo que haces Es que solo te pegue daño base A excepción de una cosa Que creo que era Ignorar resistencias O algo así No me acuerdo si era ruin O La carga No se Te pegan daño base O sea Por ejemplo Lo de Starossa Creo que no funciona Lo de carga Puede ser Si creo que lo de carga Que ignoraba No lo se ni No se si es carga O Espera ahora Lo voy a mirar Es que no se Es solo una cosa Le hace Hace daño extra Por aquí dicen Que daño De ruptura Que el efecto De pierce Y todo eso Se la suda Te pega daño base 150% de ataque De pierce Que el pierce Es por 3 De perforación No 150% de ataque Solo Eso es un escudo Que se lo puede poner A nivel 1 A todos los aliados Y luego viene la ulti La ulti No hace daño Pero cura A todos los aliados Creo que a 6 de 6 Cura un 70% Mitiga el daño Y pone Un debufo Que lo que hace El debufo Es Si tu le Si tu le pegas Devuelve daño Y Un porcentaje Del daño Que devuelve Se lo da a ese personaje Como cura Si tu por ejemplo Lanzas una ulti De los vain Y no matas a alguien Pues los vain A lo mejor Come un ciento y pico Porciento de daño Y encima se cura Si matas con la ulti Al 6 de 6 Refleja un 120% Si matas con la ulti No pasa nada Un porcento de daño Reflejado O sea si matas Pero claro El 6 de 6 Te cura Un 70% de la vida Y Básicamente No te va a matar nadie Es imposible O sea No se si hay alguna ulti Que pueda bajar El escudo y la vida Del Al fin y al cabo Es un bufo Si tienes algún personaje Que quite bufos Por algún casual Yo que se La cosa es que No hay muchos personajes Tops Que quiten bufos Ese es el problema principal Y si tu metes una Petri ahí Se va Es un escudo Por lo tanto Tienes que romper el escudo Antes de que poner la Petri O sea No se Es un meta O sea que Actualmente Si pensamos que nos vamos a aburrir Cuando llegue el idiosa Ya PXD ¿No? El idiosa Lo vamos a poner en PvP Hasta que viene La Istin de verano Vale Que hay videos De PvP en JP De De un tío diciendo Mira He cortado el video Porque la partida ha durado Media hora Así que No lo voy a poner En este video Te encanta Porque siempre hay En el chat Que dice DJ Mario Claro Es que ¿Qué haces en el turno Donde el otro personaje El otro personaje Tiene la ulti Y te se ha puesto ¿Qué haces? No No puedes pegar Estalear Como cuando Tiene por ejemplo Un counter level 2 Por ejemplo Son dos turnos de reflejar Si tienes que estalear Esa tirar también tu escudo Tirar alguna cura Vamos Que la única forma de jugar Contra la lidiosa Es tener tu lidiosa Si no te la mamos O tirar algún ataque Que sea muy flojo Pero es que No mete La ulti bate No mete buffo Durante un turno En plan Estaleo un turno Y ya está No, no son dos Son dos Maravilloso Bueno Chubui ¿Tú qué tienes que decir? Chato Si no tienes nada que aportar Es que Se están diciendo muchas cosas Obviamente Es lo que hemos dicho Yo es que La monotonía La siento Desde que sale un PvP meta Hasta que sale el siguiente O sea Tampoco es que Puede decir No, es que solo ha habido Miedo de monotonía Con Kimbran No, es que fue Escanor Cuando no salió Escanor Fue Demon Meli Cuando salió Kimbran Fue Kimbran Ahora que está Los Bates Es Los Bates Cuando salió Starosa Duró una semana Cuando salió De Rieri Duró ¿Cuánto? Cinco días Hay muchas etapas de miedo A la monotonía Pero es que Lo dice Garry Hasta que no salga El rompemeta Que ha creado el meta Ahora Va a ser monotonía Pasó con Kimbran Escanor Por suerte de gracia Se mantiene De Bon Meli Se mantiene O sea que Tampoco tengo Mucha baja Entonces Yo que sé Antes de ser Por lo menos Yo no veía monotonía Yo veía tres equipos distintos A ver Yo la verdad Que he hecho de menos El meta De Kimbran Hacia atrás El plan he hecho de menos Porque podía jugar Kimbran Podía jugar El buffito Arturo Podía jugarlo De Van Tal A partir de Escanor A partir de Escanor Ya todo era mundo Mono Escanor Salió Demon Melee Escanor Demon Melee Algún pobre Kimbran Que todavía no había tirado Ninguna tal Ni aguantaba Y es que A partir de Mono Red Kimbran Ves a un pobre Perforación El que reina Y Urrash Los que saben jugar Los que saben jugar Un poco más Que pueden jugarla bien Kimbran Volverá con Gloxinia Pero ya está Gloxinia no sé lo que hace Tampoco vuelve en plan Sí pero O sea que vuelve Porque es viable No porque está roto Gloxinia lo que hace Es sellar cartas De rango 2 Y de rango 3 Con una habilidad Yo sellar El pobre con Kimbran Los enemigos Solo pueden usar cartas De nivel 1 A mí El juego El PvP de Anatsu No me gusta Me parece Demasiado RNG Demasiado Pay to Win Siempre lo he dicho Si tienes más nivel De ulti Vas a ganar Y el RNG Pinchito de Bowfer Todas las cosas Paso por la etapa De Pinchito de Bowfer Si no tienes suerte Te la mamas No es Vuelve Yo lo comparo Que no debería comparar Porque soy primero que hice Que no se compara en metas Yo lo comparo con el Naruto Yo contra un tío Que va full dupes En Naruto Lo puedo jugar Y me va a costar Pero le puedo ganar En Anatsu Contra un tío Que va full 6d6 En normal Full 6d6 Full skins Me salgo Porque es que no puedo No puedo Me va a reventar Me va a ganar Se puede echar otra comida Y me va a ganar Porque va a llegar todo Full 6d6 Arriba abajo Va a llevar todas las skins Porque le ha metido pasta Es un PvP Demasiado Pay to Win En Anatsu Se oculta un poco Con el equipamiento Porque si tienes un equipo En un equipo cuadrado Puedes luchar Pero el PvP normal Es demasiado Pay to Win Pero tú cuando te metes En el PvP Es lo que dices Tú cuando te metes En el PvP Y el que tienes delante Te saca 50k de CC Y me salgo ya Y me ahorro El trago Me ahorro el one shot Yo entraré Con mi SS Normal Con mi 716 717 Todo chilling Me salió un tío 219 Con comida de ulti Preguntan que ¿Cuántos gachas Tiene un PvP estable? Es una buena pregunta Supongo que El PvP siempre es algo Muy difícil de balancear En un gacha Ningún El glitch El glitch El problema de los gachas Es que como no tienen Los cojones O no pueden nerfear La única forma de regular Un meta es sacando Cosas más rotas La gente debería entender Que los nerfeos Son necesarios Pero tú Legalmente Como estás Pagando Por los personajes Si a ti tener fea En un personaje Por el que has pagado Puedes exigir Una devolución De lo que has pagado Por ese juego Tienes al Legends Que te lo avisa Pero que quiero decir Que el PvP De los gachas Está hecho Para que la gente Peta pasta Claro Sí, pero Es lo que No quiero comparar Pero yo lo comparo Con el Naruto Y no se nota tanto ¿Sabes? No se nota tanto Si sigues teniendo Las cartas Porque Es que el problema Es que el Naruto El equipo meta El Naruto Full dupe Contra el mío Yo lo puedo Yo le puedo Luchar El equipo meta Tienes todas las cartas Te faltarán dupe Pero tiene las cartas Pero ese es el pay to win El pay to win De Nanatsu Son skin y dupe Y ulti El pay to win De Naruto Son los dupe Un tío que va full dupe Contra mi De Naruto Yo la puedo luchar Le puedo ganar Un tío aquí Un tío Un tío aquí Con todo 6G6 Full skin Ni lo vuelo El problema es que En Naruto No puedes hablar de que sea Pay to win O sea nunca jamás Porque es un juego Que es el más free to play Friendly Que ha habido en la vida Si tú tienes las gemas Si tienes 400 gemas Si pero los dupes Los dupes son completamente Free to play Perdona Dime Tú tienes tu equipo full Si están free to play Todos aquí tenemos Nuestro equipo pvp full dupe El que yo tengo Cuando me puse a jugar Si lo tuve full dupe El que yo tuve Cuando yo empecé a jugar Si que lo tenía full dupe Obviamente Luego me va a costar Cuando vayan metiendo cartas Pues tienes que saber Reaccionarlos Es full dupe Sobre el papel Pero es que tu Free to play Puedes sacar al mes Dos dupe La verdad es hijo de puta Ya está Creo que arriba iba a decir algo Carlos Suerte tiene el blazing Que la suerte no influye En el pvp Si Es que es eso En cierto modo Aparte O sea La única suerte que influye Son porcentajes Que vale Que me da igual Porque son porcentajes En matemáticas Es algo que pasa o no pasa No por un rng Sino porque pasa Y lo único rng que hay Es que si tú Y el otro Tienen la misma velocidad Que Suele pasar Una de cada veinte veces Que te ganan Que te igualan el speed tag Tú imagínate Que la suerte O sea Fíjate En la palabra ¿No? Suerte Incluyese En el porcentaje De aplicar un debufo De las cartas En el blazing O sea Ya está otro pvp muerto Es lo que no tiene más Es lo que no me gusta Es demasiado pvp Para todo Pvp Cojones RNG Que si Que como te sale Muy bonito Ah claro Si Si pero el que está Delante se cagan Si te has afortunado Pero es que el socio El que está delante Se quiere cortar Tal cual Tal cual Se cagan tu puta madre Hay que mirar las dos partes No solo la parte buena Y la parte más de RNG Si José Tienes razón Te puedes hacer un buen equipo PvP 6 de 6 Gracias a la coin shop Eso es cierto Es algo que tiene Este juego muy bueno Y es que Muchas cartas top tier Son free to play Entre comillas Ya casi todo el mundo De forma free to play Tiene al King 6 de 6 Y la Merlin en camino Mark tu ya te damos por Entendido Si lo que quería Es soltar Billy Del pvp Que me parece Una puta mierda La verdad Pero es lo que hay La base en la que está El juego hecho Es lo mejor que se puede hacer Pero eso lo quita Que para mi sea muy malo Dale Héctor Coméntanos Que opinas del pvp Tú eres el tryhard Este tío está actualmente Top 100 de challenger Es mejor Es el mejor Yo antes de los Bain La verdad es que Había bastante variedad En el pvp Por lo menos Tanto en el equipamiento Como en En plan En el elite Como en el normal Coincido Veía tanto Ultrash Tanto con Derieri roja Con el Starossa Con no sé Varias cosas más Por ahí Con Scanor Cosas así También vería La perforación Y perforación Con Scanor Con Con el Tarago Este Con el Houser Y también La monorred La mítica monorred Que bueno Si te tiras un buffo Pues nivel 3 Buena suerte Solo que ahora Con los Bain Lo único que veo Son los Bain Me he enfrentado Muy pocas veces A una perforación Pero la gran mayoría De veces Estoy viendo O los Bain O los Bain O una que otra Perforación Y los Bain La cosa es que Los que están ahí Arriba de los Bain No están uno de seis No Van duro Van duro No sé, claro Gracias, Carri Por pensar en los plebs Estaban diciendo por el chat Que no hablan balleno Que no te entienden Espérate que traduzco A ver, bueno Pero tú tampoco Sabes hablar muy Sí, pero yo hago vídeos Para los free to play Que no te tiran o no Yo los entiendo Los comprendo Ahora se va a ver Bueno, y cuando salga La Elidiosa Solo se va a ver Elidiosa con X cosa Y si sale la Aston Verde Se verá O Aston Verde Con Rosero Y Rosita Lo que sea O directamente Los Bain X Entonces, bueno Supongo que saldrámos O los Bain Aston Y Elisabeth Los Bain En Gopher Y otra vez Supongo que se verá Pues un poco más de variedad Pero Ahora mismo La gran mayoría de veces Son los Bain ¿Estás liqueando el Discord? Es que estoy buscando La imagen de mucho Los Bain Ah, de Curve Curve, pásala Si me la puedes pasar Te lo agradecería, guapetón Entiendo que Curve ahí Lo de mucho Los Bain No lo decía Por sus multis Que le tiraste No, no, no No se lo recuerde, bro Feo, madre Está feo Bro Que guarda más rencor Que la Vamos a ver Está feo Y poco más Quiero decir Ahora mismo solo se va a ver Los Bain Y si no se va a ver Los Bain Pues eso O perforación Y creo que el mono red No sé Se ha quedado un poco atrás Algún mono red He visto Que si le cuadra Que es lo típico De que robas la carta de 3 De Escanor En turno 1 No, no, no El buffo de 3 El buffo de 3 Te come la polla Lo que duele Es turno 1 Que se te junte la carta de Escanor Le haces rank Le metes buffo Y el dorado mata Meliodas Siempre Y ya está Es lo roto Pero bueno Es lo que hay En fin Nos pasamos con el siguiente puntito Gente Que sería Realmente lo más importante Yo creo que ya está hablado El resto de puntitos Que Que hemos Que ha apuntado Ya son un poquito más De meme O de gusto personal Por ejemplo El primero Yo creo que es Que es obvio Y que no creo que no hace falta Ni que lo comentemos Decimos que si Y si estáis Si alguno está en contra Que lo diga Porque no creo Pero bueno Que sería que la pandemia Le vino muy bien al juego El juego El juego salió Y nos encerraron en casa Entonces obviamente Hemos podido jugar Que te enseñe a alguien justo Cuando sale un juego Que es full farmeo Entonces hemos podido jugar A puto fuego Que pasa Que ahora ya estamos empezando a salir Ya estamos empezando a hacer otras cosas Algunas personas Estamos empezando Yo Yo salgo a comer peruanos A jugar a padel Y poquita cosa más Yo no soy una persona Que sale mucho de casa Pero hay personas Mucho más sociables Que se habían puesto a jugar Y que ahora es Pues coño Pues prefiero salir Y tomarme algo Con los colegas No es mi caso Yo prefiero Netflix And chill With With my boyfriend ¿Sabes? El Animal Crossing Yo me compré el Animal Crossing Por la pandemia Juegué dos días Y perdí 60 paus Porque no he vuelto a jugar Más uno ¿Qué es eso? No tengo ni la herramienta De este rapaz Claro A ver Yo tampoco No puedo que pierda Los latinoamericanos Obviamente Aún les va a durar Un poquito más El vicio por el gacha Porque siguen teniendo Que estar encerrados Por desgracia Y no puede salir Ni de casa Ni de Latinoamérica Entonces están jodidos Pero vamos Que es lo que hay Que yo creo que Nadie duda de esto Que es un juego Que te requiere Demasiado tiempo Requiere mucha atención Y si estás fuera de casa Pues no puedes prestarle Tanta atención Y yo creo que No hay mucho más que decir Al respecto de esto Pero bueno Esto es algo que me ha apuntado yo Que me ha gustado mucho Que le he estado dando vueltas Que realmente tampoco hay que darle Muchas vueltas Y es que para mí ¿Dónde está? ¿Me lo has pasado por privado Curve? Dice mira Discord Eh... ¿En el de Hispania? No, privado será Es que privado No quiero abrir Que me da mal rollo Que te lo pase a ti ¿Puedes pasártelo a ti Mark Y tú lo pasas por llamada? No quiero No quiero mirar Es que no quiero mirar Privados de Discord Porque ahí tengo Cuentas vuestras Y no me quiero meter Así que Pásaselo a Mark Porfa, Curve Gracias, guapo Te quiero mucho, tío Y... Esto es una cosa Que me ha apuntado yo Que es gusto personal O es punto personal Que es que para mí Este juego Es mejor RPG Que gacha Entiéndase por RPG Juego que tienes que farmear Juego que tienes que Eh... Cuidarlo Juego que tienes que Mejorar a tu personaje Bla, bla, bla Bla, 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 bla ¿Por qué digo esto? Porque para mí un gacha O los gachas Que por lo menos yo había jugado Hasta el momento Son gachas En los cuales tú Aunque en este juego Lo puedes hacer Es un gacha Es un juego En el que tú Estás así en el sofá Estás de chill Y estás mirando la tele Que lo puedes hacer con este Pero no está al mismo nivel Y que de vez en cuando Te giras Y haces Y continúas viendo la tele Y así próximamente Que va con delay Ya lo entiendo Pero con este gacha No puedes hacer esto Si lo puedes hacer En cierto modo Pero requiere Muchísimas atención Por lo que estábamos hablando ¿No? Tienes demasiadas cosas que hacer Que si tienes que hacer ahora esto Que si luego lo otro Mientras que yo Como os mencionaba Yo juego al blazing Desde hace 5 años Y yo entro Y en posiblemente Lideral 20 minutos Acabe todo Todo Absolutamente todo Lo que tenga que hacer en un día Buen gacha Es Buen gacha No lo voy a negar Es un muy buen gacha El tema de los summons Está muy chulo Siempre lo diré Me parece Sumonear en este juego Me parece súper divertido Junto con otros juegos Los que sumonear es divertido Como el Dokkan Que hay un montón de animaciones El Legends Que hay un montón de animaciones El Blazing El Blazing es una mierda El Blazing sumonear El Blazing es un mal gacha Tiene un juego Que me entretiene Pero es un mal gacha Porque Una de las cosas más importantes Claro Una de las cosas Que es más importante Es la parte de la summoneación Si summonear No es divertido Es un mal gacha Eso es así Se te cayó esto Entonces no sé No sé qué pensaréis vosotros Si pensáis medianamente similar Vosotros habéis jugado Muchos otros gachas Y pensáis que Pues bueno Este Es que no No está pensado Para lo que es un juego de móvil También es que los juegos de móvil Están evolucionando Claro Es que estos juegos Están evolucionando mucho Los juegos de móvil Están evolucionando mucho También En algún momento Lo que estamos acostumbrados A lo que es un juego de móvil Va a tener que cambiar Pero este en particular Como es uno de los primeros Que requiere tanta atención Yo creo que el cambio Se nota mucho Pero Decir Pienso que este es el El gacha más completo Quiero decir O sea Siempre le hemos hablado Que lo que ha hecho El 7DS Es mirar lo que hacen Todos los gachas Que le faltan Reunir esa información Y en base a eso Hacerlo No han innovado con nada Pero literalmente Tienen todo Lo bueno de cada gacha Entonces decir Que este No es un gacha Me parece un poco XD No es que no sea un gacha Es que no es Es muy distinto Al resto de gachas Que estamos acostumbrados A jugar Y yo creo que eso Si que es cierto Es que Quiero decir Es Es que claro Lo que querría Argumentarlo con Es el siguiente punto Que Y lo hemos comentado Un poco por encima Al comienzo Es el problema Más grave Que tiene este gacha Es que la serie No te importa tanto O sea Eso lo hablaremos Un poco más allá Los gachas No hay mucho Es el El hacerte querer Tirar El hacerte Intenta Intenta evitar el tema Mario Intenta evitar el tema Si pero Porque tu has hablado De los De los banners Y tales Los personajes Te tienen que gustar Mucho a ti Entonces claro Esta serie Tiene ese problema Que Que es que No es tan buena serie Y sigue con el tema Tío Pero es que Es complicado no decirlo Yo no lo he dicho Esto era un multi o qué Que no se evita No A ver Señor enfurecido Usted que tiene que decir Se me ha olvidado el tema Así que espero que te acuerdes Es lo de Lo de Ah si Pero si es tu tema Gilipollas Si teniendo en cuenta Ah si No lo que iba a comentar Estás hablando mucho De farmeo De que hay que farmear mucho Y tal Pero Hay una cosa Que hay otros gachas Que también tienen Y es La ausencia de estamina Hay muchos gachas Que no tienen Bueno muchos Ahora mismo hay pocos Pero Antes Antes de salir el Grand Cross Había muchos gachas Donde no había estamina Y había eventos de ranking Y no te estoy hablando Solo del Tokyo Ghoul Te estoy hablando del Del Sao Memory Defrag Que tiene una buena Fanbase Te hablo también del Del Pokémon Masters Que luego Al Master la han puesto Estamina Pequeña puntualización O sea la pusieron Por otro la suda Al día te dan 500 de estamina O sea Al igual Absurdo Vaya El Damage Se podría decir Que no tiene estamina ¿Verdad Héctor? Para mí no A ver De juego Tengo estamina Definitivamente Claro Aquí tienes que sumonear Para tener estamina Que un juego no tenga estamina Me parece terrible Es un momento Para parar Quiere decir Tienes que llegar a un momento De decir Vale Para un rato Porque ya no puedo hacer Descanso A ver Hay que ser claro La estamina En este juego Es simbólica Sí Básicamente Sobre todo Para gente tryhard En plan Yo creo que La única vez En la cual dijiste Joven No puedo estamina Es el primer día A partir del cuarto Ya tenías Cuatro potis Del single Que salía Un R Si o si Porque Fuck suerte Podías comprar potis Por buenas amistad Las que te dan Por la historia A partir de la primera semana Nunca te dijiste No tengo potis Para darle más estamina No puedo seguir jugando Sobre todo Por los logros Los logros se dieron Un montón de estamina Un montón Es que es eso Pero bueno Sin más Eh Algo más que decir Señor enfurecido No Esa puntualización Señor Chuy A ver Es que Yo he probado demasiado Y la gran mayoría Culpa de carry Hijo de puta carry Eh Es eso A ver Lo que te Tiene que llamar De un gacha Aparte De los personajes Porque si juegas A un gacha Es porque O lo conoces O te lo han recomendado Alguien que conoces Es el tema De la sumonación Si llevas 5 años Viendo a 3 pavos Rompiendo puertas ¿Sabes? Es que están a tope Como en el jefe de equipo ¿Sabes? Pero si llegas a un juego Y en la primera multi Que ves Ves que te aparecen Este caso Tocan 5 personajes volando Eh Una grieta De uno de los mejores enemigos Luego te aparece Will Que te hace rewind Y te comes Todo lo que quieres Porque dices Coño Este juego Me llama Y poco más A ver cuántas animaciones El Legends Por ejemplo El Legends Una mierda Pero que animaciones De sub Para mí El Legends Es un juegazo Pero digo Lo mismo que Estaba argumentando Con este No es un buen gacha No es un buen gacha Porque el Legends Es que Precisamente El Legends Es muchísimo peor Es el peor Es que es el peor Porque es que No puedes No mirarlo Tienes que estar pendiente 24 Si juegas Si juegas Si juegas Tienes que jugar Claro Si estás jugando Tienes que jugar Discrepo A ver En el PvP Para cumplir Los logros Para hacer las cosas Si juegas Pero puedes jugar En auto Si O sea El auto Puedes jugar Con los juegos en auto También puedes hacer esto Otra cosa Hablamos de una skin Por 45 pavos Los juegos en auto Se puede jugar Puedes hacer una puntulación Que leí un comentario A mi no me parece absurdo El precio de las cosas Y creo que no me habías hablado De eso Que hablamos de una skin Por 45 pavos What? Dime que es Eso está al principio A ver Eso está Al principio Y si compras skin Eso fue O te sobra Exacto Fue al principio Actualmente Una vez que sacaron skins Fueron por 45 Cuando vinieron los de La llama negra Que fueron O sea Las primeras fueron La de Jericho Houser y Sí Que eran muy caras Y el de los marineritos Ya costaban 25 euros Pero te digo Que si te compras skin Por pasta Es porque o te sobra O porque no sabes leer Porque pones que en 14 días Cuenta Viene por gema Correcto Los únicos que compran Las skins Son las ballenas Y yo porque soy gilipolle Pero bueno No Te querían los diamantes A ti las skins te las sudaban No, no Están 17 euros Porque no te incluye diamantes Que es lo que deberían hacer En la global Pero si quieres las skins Si quieres ahorrarte 90 diamantes Es que deberían estar Los dos packs Deberían estar la opción del pack Con diamante Y la opción del pack Sin diamante Y que una cuesta más Y una cuesta menos Por lo que dices tú Que tú a lo mejor Puedes querer solo las skins Que obviamente a los diamantes A todos nos vienen bien Pero si quieres diamantes Pues te compras el pack semanal Te compras las skins y el pack semanal Yo quiero Y me gasto dinero Pues aquí no Por cinta gemas Que mientras Bueno, bueno Sigamos a lo que te Perdón ¿Qué crees? ¿Lo gastas por ahorrarte Al fin y al cabo ¿Cuánto te ahorra? 90 gemas 40 Sí 90 Yo quiero hacer un pequeño apunte A lo que ha dicho Chuwi A lo que acaba de decir De las skins Uno, las skins Que es lo más reciente Sinceramente Netmarble es completamente libre De poner el precio que él quiera No voy a discutir Si es más caro O si es menos caro Si la gente lo paga Imagino que no es lo suficientemente caro Para que la gente se lo plantee Punto y final Y luego De lo de Chuwi Para mí en un gacha El límite está En si puedo jugar mientras ando Y el Legends Es un juego Que si Que si tienes que jugar No puedes andar al mismo tiempo Porque te vas a comer la farola Que tengas al lado ¿Sabes? Pero para eso está el auto Otra cosa es que me diga Que no puedes jugar el PvP andando Ahí te doy la razón Pero al juego Pero tío Por ejemplo Si tú estás en un evento súper difícil En plan Tienes que estar tú jugando No es como En todos los H que es por tu turno En plan En el Anansu Yo puedo bloquear el móvil Y después sigo con el boss En el Legends no En el Legends tengo que estar ahí duro Y yo sigo diciendo Que por mucho que haya dicho Que no se malinterpretan Por mucho que yo haya dicho Que el Legends es un mal juego O un mal Perdón Mal gacha Me parece el juego más divertido El móvil Y eso lo voy a seguir diciendo Y no juego Me parece el juego más divertido El móvil Porque como os mencionaba Como soy un jugador competitivo Me gusta que influya mucho más La habilidad que la suerte Y en el Legends Aparte de los dineros Que hayas metido La habilidad influye mucho Por eso me gusta tanto Cierro paréntesis Yo con esto termino Esta sección El Legends tiene un toque Muy parecido al Anansu Que es Si dejas Pongámosle dos Tres semanas O una pequeña celebración Donde den Un equipamiento Un poquito Desbalanceado Un poquito En el PvP Lo notas muchísimo O sea El Legends es otro De los juegos A mi punto de vista Que si sudas Dos Tres semanas O un evento En concreto El PvP Lo vas a pagar muy caro Y aquí Finalizo Dale Marco Gracias A ver Yo ya creo que En las interesiones Que he hecho Ya He hecho todo lo que tal Comenta Héctor Guapetoc Si remarcas algo Adelante No, no puedo decir Estoy reformed Dale Mar No, no Mario Hay que aguantar Si es mejor RPG Que Gacha No Porque un RPG Por lo menos Tienes que farmear Tú Por lo menos Por lo menos Eso es lo que yo pienso Vale Tienes razón En el Grand Cross Creo que ahora mismo Si llevas jugando Desde el día uno Llevas Un mínimo de equipamiento Ya farmeado Y vas bien Yo creo que te puedes Farmear todo en auto Literalmente Hay que poner El ejemplo de esto De esto que estoy haciendo aquí El pendiente es Correcto Lo único que tienes que hacer pendiente Es en el PvP Si, correcto Porque los demonios Incluso ya con un buen equipamiento Te los puedes hacer incluso en auto Que Carly y yo por ejemplo Los hacemos en auto Entonces yo creo que es Y encima las animaciones De los Summon Son una maravilla Que eso también es un punto Bastante necesario En un Dach Que por ejemplo En el Blitz Es una mierda Así que a lo mejor Aquí hay muchos jugadores De Blitz Pero holy Las animaciones son basura De los Summon Sí, correcto Las del Blitz Y las del Blazing Son basura También es que No debemos comparar Porque son juegos De hace mucho tiempo Por ejemplo Cuando iba a salir el Tribes Yo estaba muy hypeado Porque una de las cosas Que más me molaban Eran las animaciones Del Summon Eran simples Porque eran simples En cuanto No eran como esto Que es una animación 3D Super currada Que personalmente me parece Una de las mejores De todas las que he visto Las del Grand Cross Son una locura Eran más simples Eran 2D Pero tenían muchos elementos Que yo echo de menos En un gacha Que es que Si sale esto Es garantizado esto Si sale esto No sé qué Si sale esto Otro No sé cuánto Y eso molaba mucho Mola mucho Por ejemplo El Tribes es una mierda Pero tenía un buen sistema de juego O sea, de Summons El juego es una mierda Pero los Summons estaban chulos Entonces Una mierda El juego es una mierda Lo que dio por el chat Oh, mira Tres mariposas Vaya, un multi de mierda En el Blitz Me decepciona En el Blitz Dijeron que iban a mejorar Las animaciones Porque el juego tenía Bastante tiempo Y la gente lo pedía Y su mejora fueron Añadir Mete una mariposa Entre una y tres mariposas Y unos fake outs Que la verdad es que son un poco Una animación bastante Pero yo me metí Cuando hubo una celebración En el ID de Curry Y por lo visto Cuando salía una mariposa ¿Tú sabías si iba a haber un fake out? O si sabías O si ibas a ver algo En el Naruto En el Naruto En el Naruto de hecho En el Naruto de hecho Lo han hecho a peor A mi parecer Y explico por qué Porque con la salida De los siete estrellas Tú estabas súper ilusionado Porque, joder Digo Tendrán que salir en la animación Algo súper tocho Pero no Como los seis estrellas Salen en rareza base Seis Directamente Los siete estrellas Salen en rareza base seis Y actualmente Todas las cartas del juego Súper raras Las más fuertes Salían en rareza cinco Ahora tú Cuando tú estás sumoneando En el Bleach Por ejemplo Una cosa no quita la otra A mi me gusta mucho En lo del Bleach Que cuando estás sumoneando Que por ejemplo Me ha pasado un video de carry Que sale la voz Y tú cuando oyes la voz Haces ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah de puta madre! En el Naruto A pesar de que yo me hype Y que mucha gente se hype Cuando salía El scroll De color azul Es Es una sensación Súper agridulce Porque es como Aún no lo he visto Pero ya sé Que estás ahí Y eso no me gusta No me gusta nada Pero bueno Eso como siempre Entra a gustos A algunas personas Les puede gustar más A algunas personas Les puede gustar menos Pero a mí eso me decepcionó Increíble Es como Es todo lo anti-hype Vale Toda la ilusión Que te puede salir De cuando se abre un personaje Y dices ¡Ah! Es el que yo quería La pierdes en el momento Ves los diez Y es como Disgusti Quiero hablar de animaciones Inútiles en los Summons Acá Oh dios El Tsubasa Oh dios Donde te pone confeti Te pone chance Y te lo comes vacío Luego te das un multi No hay ningún tipo de animación Es la más simple posible Pero como te sale la cara de Roberto Garantiza dos Y es como Vale Es lo más Random Que te tiran a la cara O sea Peor que eso O sea Prefiero la del Naruto Fíjate lo que te digo Ya es que A ver El Tsubasa Yo te lo he dicho muchas veces Me molesta porque Te escupe en la cara Te escupe Se ríe de ti Y luego te mea Luego Cuando se da cuenta de que Y luego te mea Luego te mea en la cara Porque es como Mira todo esto Miran todos estos colorcitos Mira Mira que guapo tío Multivacío De verdad Porque las animaciones del Tsubasa No están mal Pero te escupen El problema del Tsubasa No se ha dicho que son inútiles Que son random Que no sirven para nada En fin Y este punto es lo más meme Vale Bueno Aún falta Vamos a dejar este punto Para el final Porque es súper meme Yo creo que Luego lo dejamos Porque es muy meme Y vamos a hablar de esto Que me lo ha apuntado Cuando estábamos hablando De los Bemeliodas Que lo tenemos por aquí gente Y es que Yo creo Que esto también es parte En culpa Parte culpa de nosotros Los creadores de contenido Entre los cuales Me tengo que incluir A pesar de que yo Simplemente me uní Al Al ¿Cómo decirlo? Me uní a la base ¿No? Yo insisto No he jugado JP No tengo ni puñetera idea Hasta ahora Que más o menos Estoy intentando Investigar un poquito más Y aprender un poco más Sobre lo que está viniendo Para ofrecer mejor contenido O véase yo Para tener más conocimiento Y tomar decisiones De una forma más óptima Porque al fin y al cabo Esto es así Que es Que le damos demasiada importancia A los eventos venideros En particular A este señor de aquí Le hemos hablado tanto De este grandísimo Enano Hijo de puta Tantísimo Que es normal Que la gente Diga Es que no me ha salido Pues no juego Si es que todo el mundo Le da tanta bola Que tiene Si no lo tengo No puedo jugar ¿No? O sea Llevamos seis meses Literal Desde que salió el juego Lo que ha dicho Mark El van verde Primer van del juego No pero no le tires Que viene los veins Tío Chilea un poco Por favor Y eso en parte Culpa nuestra En parte Bastante culpa nuestra Porque al fin y al cabo Somos los que hablamos De información Y todo lo demás Pero es cierto Sobre Hemos sobre hypeado El personaje Justificado Puede ser Pero yo creo Que nos hemos pasado un poco Demasiado quizá Entonces No sé No sé que pensaréis vosotros Yo realmente pienso que Con el Lost Bane Ha habido demasiado hype Y que es normal Que la gente esté frustrada Si el personaje Del que más se ha hablado O sea Yo creo que Yo creo que la gente Que juega este juego Va a cenar con su familia Y le dice Mamá Sale Lost Bane mañana Mamá Sale Lost Bane mañana Y su madre Cállate hijo Eres gilipollas Y mamá Que sale Lost Bane Y no tengo 900 diamantes No le sale Y deja el juego Entonces eso Y va a pasar Con la Elizabeth Luego pasará con el King Etcétera Etcétera Es uno de los problemas Que yo le veo a este juego Problema También Derivado De que la versión JP Está demasiado lejos Y de nuevo Agradezco que Rusia En contenido La versión JP Está demasiado lejos De la versión global Ya veremos Si esto cambia En un futuro Si se separan Más O se separan menos O toman caminos distintos Personalmente Creo que no es bueno Que las versiones Que una versión Que se separe de otra Sea Tanta diferencia Entre ellos Pero bueno ¿Qué comentáis por aquí? Pienso que quien debería hablar Primero es Carrie Porque sois los O sea Carrie Tú Sois los creadores De contenido Yo ya he dado Mi opinión Así que Y luego ya si queréis Hablamos en los demás Que somos los que vemos Ese contenido Yo no puedo decir mucho De la versión japonesa Yo en la versión japonesa Subo 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 Y ya está No analizo Nada Dentro de ella El que analiza Por ejemplo Cosas escase Yo sí que es cierto Que me leo los parches Y juego obviamente Porque La versión japonesa Al igual que la versión global La juego desde el día 1 Que es lo que pasa Que Pues sale un meta nuevo Y eso Hay una diferencia De 4 meses Pues te imaginas El King La de comentarios Que he recibido yo O Que ha recibido Kaze O que ha recibido Titán Que está por ahí Por el chat Sobre Joder Pero Entonces Gasto en los Bain O guardo los diamantes Por King Claro cojones Guarda los diamantes Para un personaje Que a lo mejor Viene en 4 o 5 meses Pues hombre No pero No me refiero En el que hagáis Análisis de la JP Sino No es malo No es malo De que Estéis tan A la defensiva En plan de Viene el Osbane Viene el Osbane Desde el principio Es lo que Por ejemplo Dice Mar Que desde casi comienzo O sea Que decir Que desde Junio Cuando todavía No se sabía Cuando iba a salir El Osbane Pero ya se especulaba Que para los 6 meses Pero yo recuerdo En junio Hablar en este mismo stream Decir No Casi diciendo Hasta noviembre No vendrá O incluso Para navidades No lo sabíamos Y aún así Ya estaba él No tiremos A los banners Para cuando Venga el Osbane Y me parece Que es algo Muy negativo Para el juego Por lo que dice Cácer Que hay demasiada Separatura No 500 piedras 500 piedras Para tirar ¿Sabes? En el Grand Cross No pasa eso Y yo quiero Esa carta Es que esa carta Es la más bonita Que he visto en mi vida Del Dokkan La del Tanabata Que son Goku Y Vegeta Super Saiyan God Blue Super Saiyan Blue Y la quiero Y me suda la polla Voy a seguir tirando A todos los banners Que quiera Porque cuando llegue El Tanabata Voy a tener Todo esto Para tirar Y si no la saco No la saco Pero bueno En el Dokkan Si que están muchas gemas Pero Y volvemos a lo mismo En el Dokkan Si no te sale Putada No me salió Aquí Si no te sale Los banners Te vas a enfrentar Contra gente De esa carta A sufrir Correcto Vas a sufrir El no tener La carta Más allá De tu afán De coleccionismo Si no tu gameplay Se va a ver frustrado Por no tener esa carta Como lo tienen Las otras personas Ese es el principal problema Tal cual Ya veremos Que pasa a partir de ahora Y es también Lo que estoy leyendo Por el chat Porque por ejemplo Hay Como que lo he dicho Kurve Que Dokkan Lo que sale en la Japo Sale el 95% Del mismo orden Que la global Y aquí como Iban un poco Pegando saltos Y saltan Yo que sé Me salto esto Ahora me rusheo El Attack on Titan Porque tampoco son tan relevantes Los personajes No son No te cambian Todo el meta Ahora me salto esto Y te añado esto Al final dices Por si acaso No tiréis Por los Vayne Y al final es en plan No vas a disfrutar El juego No vas a disfrutar El juego Entra un parche No es los Vayne Pues nada Otra semana que no hago nada Los free to play son así Los free to play son así Y es que no es divertido Jugar un juego así Pierdes un poco El hype por parches Por así decirlo Que no tiró Desde Lilia Desde Lilia Hay gente que lo tira A los banners Por el puto Los Vayne Porque todo el mundo Los Vayne Los Vayne Los Vayne Es que matas el juego Me interesaba la opinión De Jon Hay el 90% De Player Base Que consume Porque hay gente Que no consume contenido No sabe que los bienvenían Se la mamó Ahora lo leo El 90% Esquipeó A Delieri Yo tampoco Tiro desde Lilia Esquipeó A King Rojo Esquipeó A Starossa Esquipeó A Lord Seven Esquipeó Al Van Azul Esquipeado 7 banners Porque desde el mes 1 Los Vayne Los Vayne Los Vayne Los Vayne Los Vayne Yo hay gente que va a esquipear A Seldri Va a esquipear A Salatras Va a esquipear A Auroxini Va a esquipear A Tal Por Elizabeth Dios Y después van a esquipear Por el King 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 Y eso mata el juego Están los propios fans Matando el juego Por putos ansias De mierda La esencia del gacha Lo pierdes Que es el sumonear Entonces estás jugando Por el hype del personaje Broken que va a salir Y yo que sé Y cuando llega Te das cuenta de que Es el meme Es un personaje más Si es más fuerte Pero es un personaje más Y hablamos de lo que es eso Llevas esperando tanto tiempo Y encima te comes una safteada Pues te pegas un cabreo Yo he sacrificado Tantos tantos banners Tantos personajes Tanta comodidad de vida En estos meses Para nada Cuanta gente esquipeó Los personajes de collab Que son exclusivos Casar cuando vuelven Por el puto en los Bain Cuanta gente No Quería Quería tener a Levi Quería tener a mi casa Quería tener a Levi Pero eran free to play Y miran de una forma competitiva Y dice Es que no me renta Es que necesito ahorrar Para los Bain Y van a esquipear eso Y a saber Y cuando vuelva A saber si siguen Cuando los juego Ya Mira yo Yo Es que es eso Es que matas el juego Matas la esencia Quien diga yo Tiene que tirar el prime Yo Mira Mira Es que es eso La propia gente Se está cargando los juegos Y no es culpa de ellos Porque es que si no lo hacen Van a chupar polla Es que se ven obligados A hacerlo Que es lo más triste Bueno lo que iba a decir Creo que renta más En el siguiente punto Luego lo diré También Comentando esto Este tema De que matan La esencia del gacha En sí A lo mejor A lo mejor No crees también Que el problema Es La diferencia De step ups En plan Que tengas un step up Ah sí Perdón Y otro de 900 Es que esto no es step up Pero esto es un Barrel festival ¿Puedo leer a Yonki? Sí Vale Y lo que dice Mark Del Dokkan tiene toda la razón Yo solo he sacado un personaje Espérate que me falta uno Estaba más para arriba creo Vale El Dokkan funciona diferente A todos los juegos Entre Global y JP Son unos 4 meses de diferencia Pero Dokkan Global Saca unidades antes que JP Para no pillar a JP Y en celebraciones tochas Sabes prácticamente Que mil piedras vas a tener Para tirar a los banners No digas mucho texto Que te conozco Y luego ha dicho Que Y lo que dice Mark Del Dokkan tiene toda la razón Yo solo he sacado un personaje Aniversario Un 700 piedras Pero estoy tranquilo Porque me va a salir En menos de un año Tal cual Y en las millones de descargas No tengo ninguno Pero en menos de un año Tengo a los dos personajes Muchísimas gracias Axel Por ese pedazo de Prime Correcto Muchas muchas gracias tío Yo no tiré Pero tiro el Prime Muchas gracias tío Muchas gracias por esos Siete mesazos tío Aprended de Axel Joder Claro que sí Anuncio para el resto Yo solo quiero hacer Una puntualización A lo que ha dicho Mario De diferencia de banners Y es sobre el Dokkan El Dokkan en Japón No tiene ni descuentos Ni tickets Y son los mismos personajes Yo lo que te voy a decir De los De los Me hablo Reformado Que acabo ya con esta flash Y te dejo hablar La flash La flash Ahora es chino Eso Porque en global Te llegan descuentos Que son 110 130 Dragon Stones Por una rotación entera Y incluso En alguna vez Te dan tickets Para tirar más multis En Japón No En Japón Todas las multis Valen 50 piedras Correcto gordo Lo que iba a decir Que Hola Hola Lo que se llama en el chat Se llama Gordo 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 Termotanque De Milán Por eso Que A mi me parece bien Porque Hay tres tipos de banners En la versión Es que la versión japonesa No tiene banners De Queen's No sé No sé cómo funciona Sí Sí que los hay Pero al principio No los subo Por ejemplo La Derriere Y el Star Sentaron Como aquí La cosa es que Al principio No los subo Bueno pues Eso Hay tres tipos de banners En el talento Que son Los banners Chusta toda la vida Que es tira Y suerte Los step up Que son Por y para Los catástrofes O sea por la Elizabeth Azul Esa que no sé Por qué cojones Lo hicieron Porque es freestyle Pero todos los personajes De catástrofe Son especiales Porque vienen Este pub asegurado Y después están Los blazing Los blazing Los blazing Los banners festival Que son cartas Rotísimas Ellos lo saben Y dicen Mira Está roto Así que Por lo menos Te lo voy a asegurar A los 900 Y eso me parece bien La verdad Yo Quiero hacer un apunte Y creo que también Que es Que los banners Son extremadamente Malos En cuanto a ratios Entonces Tampoco te dan Motivo alguno Para intentar Jugártela en ese banner Quitando los step ups De 242 gemas Porque Este juego Si Te dan muchas gemas Pero claro Tampoco es tan fácil Farmear 900 Cuando vas a tener Que estar comprando skins Que Recordemos Es una parte importante De este juego El tema de las skins Si quieres escalar En pvp normal Sobre todo En elite no sé Se nota Pero No es tanto Pero con la misma moneda Que tiras en los summons Lo necesitas Para comprar las skins No son baratas Tres multis Es una skin O sea Un pecho Pelo Y arma Y necesitas Si pero las skins Tienes las skins De la amistad Que no son encerra Pero tienes las skins De la tienda De nosotros Que somos tryhard Las quieres Vale Vale las UR Yo por ejemplo Yo soy Bueno yo no soy mi traje Pero yo UR Pecho no compro Las armas Te regalaron armas Ya UR Ya de las skins De verano Tienes armas Free to play UR De la tienda De tesoro Y tienes armas UR Free to play De Como se dice Tien Del pvp Y lo que hablamos Que si son novecientas Pero es que en tres meses Farmeas más de 1200 Perlas Y lo que han dicho Que las UR También cuando metan Los demonios en gel Exacto Y que exacto Que puedes witear Y cogerlas Todas las afinidad Hay cuatro meliodas Tienes cuatro armas Definidas Bueno cuatro no Pero dos Si seguramente A ver Dejamos hablar al carro Que quiere comentar una cosa Que lleva un rato por el chat No 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 que lo tienes ese Lleva un rato por el chat Que afanos Como hacemos nosotros Hace en cuando Y quiero apuntar a algo Y tal Ah lo he dicho por el chat La cosa de De recomendar Tinar por los Bain Ahorrar por los Bain Que si que es cierto Que la gente lleva ahorrando Mucho tiempo Desde Lilia y tal Tampoco era plan de hacer eso Porque desde Lilia aquí Y free to play Consigues Como 1300 1400 Si si Una locura Entonces Ahorrar desde ahí No Pero skipear banners Que no son tan importantes Como Escanor de coin shop El king rojo Ese tipo de banners Que yo Los tirar o no Que son hechos Para las personas Free to play Lo digo Esto No te hace falta Esto Tampoco De Nieri Pues bueno Pues algún que otro Multi podía caer Y si no Pues en tickets de par de dos Que seguramente La gente Tuviese Al menos Dos o tres tickets Tenían Te podía salir Si Te podía salir No Pero bueno Es una probabilidad Que ahí está Cuando se vaya al barnet De Nieri ¿Por qué hablamos Del tema de los Bain? Porque hay una cosa importante Que es que El resto de personajes Festival Véase El Elizabeth Véase Ahora el king Se están orientando Más a lo que es El pvp Si tú no juegas pvp O ya tienes un equipo Consolidado de pvp Puedes ir con mono rojo Perfectamente No necesitas Aliviosa No necesitas Aliviosa Para el pvp Para pvp Muy importante No tiras en elidiosa Y tiras en instint Ya está Pero me refiero A la elidiosa Si la elidiosa La torre no te la pasa Ni de coña Necesitas alivios Antes al Meliodas ¿Para qué necesitas Al Meliodas en pv? Para la torre Por ejemplo Es que Es que lo de la torre No tengo ni idea De lo que es La torre es una cosa Que en el último piso Son 300.000 de cc Y por norma general Las dos torres O tres torres Que hemos tenido Uno de los equipos Que se la podía pasar Repito 300.000 de cc Era con los Bain El Elizabeth Diosa Creo que se utilizó En la segunda torre Esta última torre Se utilizaba Creo que al celdri rojo Pero también a los Bain El los Bain Es un personaje Que es muy importante Para el tema del pve Pero porque al ser Y el king Son más importantes En pvp A ver El king sí que En pvp no lo vas a usar Para nada Pero lo tienes que llevar Únicamente O principalmente Por lo que tú dices Que si no No llegas al cc No porque el personaje Sea bueno Ni siquiera Yo he visto el video De check a poco Y check a poco No llega al cc Tampoco No llega nadie A 300.000 de jp Ni con el superawaken Ten en cuenta Que lo máximo De cc son 52k Claro pero como Personajes Vale Más o menos Entiendo un poco Por donde vas Como empiezas después Te van a quitar mucha vida Van a subirte Las cartas de Meliodas Te vas a poder curar Con el robo de vida Entonces es una muy buena Carta Para empezar segundo Más o menos Pillo La idea No la cosa De los Bain Es que es muy bueno Para pvp Lo he visto Lo he visto Tanto Ahorrar para los Bain Que son 900 diamantes Al fin y al cabo La gente que tenía Dos 900 diamantes Yo conozco muchos casos De que Llega el planete De Derieri Tengo mil y pico Diamantes Pues voy a gastarme Sí hasta 900 De Derieri Sí Yo ahorita Para que yo Poder llegar a los 900 Tuve a Mark Y a John K Haciendo cálculos Y yo tenía 800 Cuando salió Derieri Y aún así Tire 230 De Derieri Con Casimilti Dime que en el 870 La saqué Carly dice Giale que mires el Discord Por favor Pero bueno Tiene que mirar Nelly a mi el Discord No hay No hay mucho más Que decir al respecto Supongo Creo que se ha comentado todo Solo Que le damos Quizá le hemos dado Demasiada importancia A este los Bain Entre otras cosas Porque la tiene Eso no lo vamos a negar Pero ese acto La pena es que No es Hay Impuesto Porque sí Si no es Hay necesario Claro No es escapeable Es un manel Que no es escapeable Porque sabes que Por lo que estábamos diciendo Yo lo de la torre No lo tenía en cuenta Pero Ya no solo por lo de la torre Es que si no Lo que estábamos diciendo En PvP Vas a sufrir Y no mola sufrir en un juego Porque dejarás de jugar Los Bain Que has equipeado No tenías ni que Pararte a mirar Si eres free to play No tenías ni que pararte a mirar Si eran buenos o malos Sean buenos o sean malos Tienes que equipearlos Porque tienes que llegar a este tío Con gema Es un Es un sobre hypeo Necesario Un sacrificio necesario Pero Pero que a veces En fin Yo creo que este juego Me recuerda un poco A la mentalidad Que tenías tú Sobre todo antes Que hace en el Naruto De Primero reúne 420 Y lo que te vaya sobrando Si quieres lo vas tirando Pero siempre tienes Ese colchón de 420 Correcto Para que el personaje Que quieras tener Lo saques No son 420 Son 900 Pero tú primero Pilla 900 gemas Así es Y lo que te vaya sobrando Si quieres haces Mira como si te lo quieres meter Por el culo Para los free to play Esa es la idea Así deberían jugar Los free to play Así deberían jugar Así deberían jugar Tener 900 Y el resto 900 Estás tirando Pero a las 900 Las tienes Pero que pasa Que es más bonito Estampar 500 diamantes Por un personaje Que te puede salir Por supuesto En el banner siguiente Claro Escanor Escanor 500 diamantes en escanor Dos banners después Ahí va Está de filler Y ya no el escanor verde El escanor rojo Mucha gente tiró Por escanor rojo Por comodidad Y dice Joder voy a estar Un mes Cuando ya lo puedo tener Voy a estar un mes Aún sufriendo El escanor rojo También se tiró Por el boss Sí Pero era por comodidad La gente quería llegar Al 5% Ah vale Por ese boss Vale sí Es que también Eso lo hacen bien También eso lo hacen bien Merlin No Sí Pero si había gente Que llegaba al porcentaje Con Helbram Sí a veces A veces en este evento Me matan A veces Sí pero es más cómodo Es más cómodo Llegar al 5% Con el personaje Yo la pude Yo me saqué Me saqué sin querer Pero por qué Porque yo iba a escanor Y me salió un buen run Y no la va buscando Con el boss ¿Quién era el personaje Echetao? Que no fue ese Que se usó Era Jericho Jericho No Entonces ¿Con qué boss Fue el que se utilizó El howser? Goat En Merlin Goather En Goather En Goather En Goather vos Se utilizaba Goather Goather porque tenés que matar a los de los lados Era o algo así ¿Qué sacaron? Tenés que tener cuidado de no matar a los de los lados Porque se curaba Se curaba Quitaba ulti Y bajaba rango El que estaba roto era el howser El howser para basarlo Sí Pero la liga Una máquina de puntos La de Howser hacían lo mismo Es verdad Era romper Era esperar a que se tirase el rank up Y cuando toda su mano era dorada Hacerles Mira crack Va Ulti Y pillabas de repente 2000 puntos Y era como Yuzu Tampoco Para esos bosses Tampoco era tan necesario Por ejemplo Para el Goather No era tan necesario Yo me acuerdo que lo hice sin Goather Ni para la Merlin Era tan necesario El Escanor Sí Lo tengo que hacer Sí se entiende Se entiende Ay mira Bueno Se entiende mejor El problema es lo mismo Es la comodidad Tú cuando tiras un banner de coinsop Es la comodidad de tener personajes antes Tanto sea para el boss que sea O en la exclusividad de PvP O sea Dos o tres semanas Con un personaje Que los otros Han esquipeado seguramente ¿Sabes? Y se entiende mejor De la siguiente forma Anda Un Escanor Voy a tirar Sí También el personaje Sí Porque Lilias quizás No te parece muy interesante Hasta que ves un vídeo Y dices Coño Pues a lo mejor Este Taro Tiene razón Y el personaje es muy tocho Por ejemplo A la Lilia La versión japonesa No la tiré Porque pensaba que era una mierda Y no la tiré Y me arrepentí Quería comentar Un poco por encima también Por el tema del rusio de contenido Y que hablamos ahora De cómo han sido los gachas O cómo son ¿Qué os parece Que aún habiendo Esta cantidad de rusio de contenido Si tú te pones a comparar Sobre el papel Cómo fueron ambos banners De Lost Bain Quitando del medio El tema de Rieri Porque obviamente Si se fue el mismo día Que entra el banner Era prácticamente imposible Que la metiesen Ajá Pero es que Hay personajes En esa pool Que aún no han salido Cuando técnicamente Salieron meses Incluso antes Gloxinia 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 El King gordo rojo Me suena que salió Antes que Lost Bain Puede ser Pero me estoy tirando No lo sé Yo tengo Hay una tabla En la llamada La otra llamada Y sin embargo La de Rieri Salió en enero Y el Lost Bain Salió en enero Porque vamos a tener banner de King Rojo Que me importa Banner de Gloxinia, que está bien Pero lo que hay que abordar Para la punta susa esta Me importa ¿El qué? ¿La Gloxinia buena no es la de CoinShop o es la de banner? El Glox bueno es el de CoinShop Pero no Es más Es más para revivir un King Brand Pero tampoco reviven mucho También te faltan las susas de los demonios Que a ver probablemente Porque si tienen que meter a él, tienen que meter a las tías estas Diría que ese es el banner más importante Y aún así no hacía falta porque las skins de ese banner las podías conseguir luego ¿No? ¿Me suena? No, no, no Ah, vale, pues entonces O tiras ahí o te la mamas Las skins de Halloween las podías conseguir luego Vale, las de los demonios no Vale, pues ese es el banner importante Que tampoco hace falta Es por comodidad Sí, ya veremos Las susas que se refiere Mark son Jena No Las druidas Esas no son por la skin Esas no son por la pasiva No era la skin de Jericho la que era la skin de sacar a los demonios Esas saldrán por Año Nuevo Eso no No creo que salga porque Son personajes hechos para celebrar el 31 de diciembre No, por otra cosa Bueno, pues ya De hecho salió el 30, sí Claro Después de Liriosa Pues ya sabéis que ahorrar para las Ahorrar para las señoras de Año Nuevo Ahorren para las Wives La verdad es que esas skins Aunque no hiciesen eso Yo por ese banner tiraría Porque no hay que Hay que decir también un punto muy bueno de este juego Que a mí me flipa Y es que es Muy bonito Y el tema de los trajes Le da una vida Que flipas Que flipas Mola un montón Y no sé cómo Consiguen hacer Porque somos todos unos follafolios Supongo Cómo consiguen hacernos querer Comprar un puto traje de mierda Que sí Que te da stats y todo lo demás Pero ¿Cuántos de vosotros vais a comprar un traje Porque es bonito? Yo le compré cosas a Aguila Porque yo no Yo le compré el traje de verano Cuando no me hacía ninguna fantasia Porque ya tenía los cinco Porque es bonito Y porque somos unos follafolios Somos unos follafolios Y ya está Y nos gusta Y joder es bonito Esto es algo que me gusta mucho de este juego Que es la customización Pero bueno Vamos con el punto final del directo Gente No sé si nos tiraremos mucho rato más Pero también Quería agradecer Antes de concluir con este último punto Que es un punto más memeable que otra cosa Aunque no deja de ser opinión Que otra cosa De verdad Muchas gracias a todas las Prácticamente 800 personas Que hemos estado todo el rato De verdad que lo agradezco Voy a hacer un poco de spam Sí ya He ido metiendo anuncios ninja de vez en cuando De verdad que agradezco A todas las personas que se han pasado Por si no lo sabíais Hago directo lunes, miércoles, viernes y domingos Por favor pasados Porque es contenido de este estilo A mí me gusta mucho A pesar de que por norma general Esté jugando a Grand Cross Haciendo demonios Jugando PvP, etc A mí me gusta mucho este contenido Y si os mola esto de debatir y todo lo demás A mí me flipa O sea que por favor pasados También os pido perdón Por no haber estado tan atentos al chat Pero era una situación Un poco más de eso De estábamos hablando Los de la llamada Así que de verdad gente Os lo agradezco mucho Y vamos con el punto final Del debate Que podríamos sacar más puntos Pero los que yo tenía apuntados Eran estos Que es Eres fan del Nanatsu XD Esto es algo de lo que ha sacado Hablar Mario antes Porque es un Ansias XD También Que es Que es Realmente te gusta tanto Nanatsu Como para invertir Tanto tiempo En este juego Yo soy el ejemplo Perfecto Y es que como sabréis Yo no soy un gran fan De Nanatsu Para mí Nanatsu Es un anime de 6 Me he visto muy pocos animes Y yo soy un llorón Así de claro os lo digo Soy un puto llorón Y Nanatsu Ha sido el único anime Que no me ha hecho llorar Yo lloro Con la diyevolución De Agumon Yo lloro Con su basa Haciendo el tiro de fuego Después De tiro de fuego Perdón Yo lloro con su basa Haciendo el tiro con efecto Después de Eh Haberse Destrozado el tobillo Yo lloro Lloro mucho Pero con Nanatsu No me ha pasado nunca Literalmente Con Goku No he visto eso El anime Joder No he visto eso La parte de llorar De Nanatsu Aún no sea anime Bueno nevermind La cosa es Yo lloro con todo Con Nanatsu No me ha pasado No digo que sea un mal anime Pero a mí personalmente No es un anime Que me despierte sentimientos Mientras que También Acabo de iría Perdona Sí Mientras que Shingeki no Kyojin Naruto One Piece Todo lo que me haya visto Que no sea Nanatsu Sin desprestigiarlo de nuevo Creo que es un poco injusto No es un mal anime Pero personalmente Os estoy diciendo la verdad Un momento Que hace un momento Gente del chat No estamos poniendo Esto no es un motivo Para que vosotros pongáis Spoilers ¿Vale? Sí, claro Que estamos empezando a borrar Un montón de comentarios Claro, o sea Quiero decir Yo estoy diciendo Que no he llorado No he hecho ningún spoiler En ningún momento O sea, respetado un poco Gente, tened un poco de cabeza Pero bueno Perdón que te corte Lea Curve Se merece que lo leas O sea La parte de llorar de Nanatsu Son las sumas Joder Si es que tiene el VIP ganado Tiene el cielo ganado este hombre Pero bueno Lo dicho En mi opinión No tiene por qué ser la mejor No tiene por qué ser tal Es simplemente mi opinión De nuevo Yo no soy gran fan de Nanatsu Yo juego porque el juego Es buenísimo Pero entiendo Que muchísimas personas Que no se dediquen a esto Porque Le gusta mucho jugar a los gachas O porque crean contenido de ello No le presten tanta atención al juego Porque es un juego Que no es de su anime favorito Y a mí personalmente me pasa A mí personalmente me pasa No sé si os pasará a vosotros Yo sé que por ejemplo Carly es bastante fan de Nanatsu De hecho Yo me empecé a ver Nanatsu Por Carly Pero No sé hasta qué punto Él Piensa lo mismo que yo Que por cierto He dicho que no me gusta Nanatsu Y está empezando a llover los follows Así que gracias gente A mí Nanatsu me la pela A partir del 310 del manga A partir de ahí Nanatsu Nota esa y baja para mí De un 7 A un 4 y medio La de El final Olso El siguiente capítulo Bien Olso Espera No En la misma página En plan Ay nos despedimos Ah no Espérate Coño Me olvidé de esto De hecho Se llama Epílogo Y no es un epílogo Y además te pone uno Que dice Si puede ser uno Que va a haber más Y joder Horrible Y el resto Ahí empieza el declive Ya está Lo pueden haber dejado ahí Pero no También es que Nanatsu Le odio que Esa temporada La cual es la mejor Este animada city Este animada city Si Esa temporada Es donde hay La mejor pelea Que La mejor pelea De la serie Y donde hay historia Donde se empieza a arreglar El todo El plot Y está animado En paint Vergonzoso O sea La temporada 3 De Nanatsu no Taisai Es a grandes Muy grandes rasgos La última temporada De Attack on Titans A muy grandes rasgos En plan Es la temporada Donde ya empieza A seguir Muchas cosas Es la temporada Donde Literalmente Te lo cuentan No todo Porque aún faltan sorpresas Pero Ya te dicen Mira Esto es este universo Pero que pasa Es una animación Terrible Es terrible Pero a grandes rasgos Se intentan hacer Un Attack on Titans Este Mantenido todo este hype Este interés Durante dos temporadas Y ahora toma Pero este toma Es un hijo de puta Era Era de lo que yo me quejaba Que yo Y me sigo quejando de eso Personalmente Nunca me terminará De gustar Nanatsu Porque Para mi gusto Dejan demasiadas incógnitas De las que yo quiero saber Todo el rato Pero que De las cuales Acabo perdiendo el interés Por desgana Mientras que con Siempre pondré este ejemplo Sí Pero no lo puedo evitar Ya bueno Dejadme hablar Dejadme hablar Hay Mientras que con Shingeki A mi Porque me pusisteis el ejemplo De Shingeki Oye Y por qué Te pasa con Shingeki Que si que quieres verlo Pues porque me lo plantean De una forma Y esto De nuevo Es 100% gusto personal Quizá otras personas Piensen de otra forma Con Shingeki Me lo plantean De una forma Que yo Nunca soy capaz De perder el interés En lo que me vayan a decir Mientras que con Nanatsu Es como Bueno Pues Este señor es mágico A lo mejor Te contaremos por qué Dentro de 300 capítulos Pero a mi ya me suda La idea De por qué es mágico Que si que cuando me lo cuenten Diré Ah Pues bien Pero ya he perdido el interés Yo personalmente Ya he perdido el interés Y reconozco Que la última temporada De Nanatsu Es buena Excepto el momento pinchito El momento pinchito Es lo peor que he visto En mi puta vida Y creo que todo el mundo Sabrá de lo que estoy hablando El momento pinchito De la temporada 3 De Nanatsu Es lo más random Que he visto En mi puta Vergonzoso Patético Muy triste Igual es eso No sé El momento pinchito Basta Leopoldo Sylvan Horsos En mi puta Tienes Es horrore Dormис Horsos Tienes атов Tienes 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 наход Bitcoin Tienes ¡Gracias!